Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer acto de nuestra octava semana de la arquitectura de la provincia de Huelva. Desde el Colegio Oficial de Arquitectos nos sentimos muy orgullosos de poder disfrutar de la octava semana y del vigésimo sexto premio de arquitectura de la provincia en los actos que, bueno, imagino que conoceréis un poco el programa y estamos absolutamente encantados de que podáis acompañarnos en todas las actividades posibles. En el día de hoy hemos recibido la grata visita de dos amigos, amigos compañeros, que lo fueron de carrera y lo siguen siendo de profesión. María González y Juanjo López de la Cruz, solo 89. O Juanjo López de la Cruz y María González, tanto montón, montón, montón. A mí, yo ya, como nos estamos haciendo mayores, pues recuerdo quizás una de las primeras veces que vosotros vinisteis y nos disteis una charla en el colegio. Y recuerdo también una anécdota con vosotros que fue cuando ibais a comenzar el proyecto del pabellón siglo XXI, que aquella parte de la Catastral no estaba en ningún sitio, ¿no? Y era un poco complicado. Bueno, estamos absolutamente encantados de tenerlos aquí porque son de la casa y son pata negra además. Así que muchísimas gracias a los dos por haber formado parte del jurado también del premio de arquitectura. Voy a leer vuestro currículum, aunque creo que todos más o menos sabemos de vuestra trayectoria, pero tenemos que leerlo. María nace en Huelo en el 75 y Juanjo en Sevilla en el 74. Son arquitectos por la Escuela de Arquitectura de Sevilla en 2000. Números 10 y 3 de su promoción. Obtienen la calificación de sobresaliente en sus proyectos fin de carrera y son premiados en la decimotercera edición del premio de la grado fin de carrera. Estuvieron un año becados en la Escuela de Arquitectura de París en Francia y trabajan con el arquitecto Guillermo Vázquez con suegra, tras lo cual fundan Solo 89. Un estudio desde el que, como ellos dicen en su web, intentan conciliar investigación, docencia y profesión, que no es poco. Durante estos años han podido desarrollar y construir proyectos desde los que indagar en los espacios intermedios de la ciudad y la reutilización de estructuras obsoletas. Trabajo habitualmente difundido por publicaciones especializadas de ámbito nacional e internacional. Hemos tenido múltiples reconocimientos, como el primer premio de arquitectura de los colegios de arquitectos de Sevilla y de Huelva, en diversas ediciones, medalla de plata del premio FASA Bortolo, de Italia, primer premio Biener Berger, de Austria, medalla de plata del premio Fritz Hogger, de Alemania, Grand Prix Europeo de Arquitectura de Philippe Routier, de Bélgica, primer premio honor de arquitectura joven en España, en el 2014, premio 40 under 40 o 40 under 40, me imagino, para jóvenes arquitectos europeos del Chicago Ateneum de Estados Unidos, en 2015, y son finalistas de los premios FASA en 2013, 2015 y 2019. Este año han conseguido el premio FASA de opinión 2019. Nominados al premio europeo Miss Van der Rohe en 2015 y han sido seleccionados para formar parte de las Bienales de España en 2014-2016, Chile-2017, País Vasco-2017 y elegidos para formar parte del pabellón español de la XV Bienal de Venecia en 2016, calardonado con el León de Oro. Todo esto lo compaginan con, yo creo que será vocacional, ¿no?, con la docencia. Son profesores asociados del Departamento de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Sevilla desde el 2005 y másteres en Arquitectura y Ciudades Sostenibles, también en Sevilla, en 2008. Su labor profesional y docente se extiende a la difusión del pensamiento arquitectónico mediante la colaboración habitual con escritos en publicaciones especializadas y dirección de diversos encuentros y seminarios. Como Congreso Internacional, dedicado a UTSON y la Universidad Internacional de Andalucía, 2009, Seminario de Acciones Comunes sobre Arte y Arquitectura en la Internacional Menéndez Pelayo. Son coeditores de Cuaderno Rojo y acciones comunes de la Universidad de la Sevilla y de Menéndez Pelayo respectivamente. Y autores de Proyectos Encontrados y El Dibujo del Mundo, libros en los que reflexionan sobre la reutilización en la cultura arquitectónica y en torno a los dibujos y la obra del arquitecto noruego. Bueno, pues después de todo esto, yo no tengo ni idea de lo que vais a hablar, pero seguro que nos va a encantar a todos. Y desde la Junta de Gobierno queremos hacer un llamamiento muy especial a todos los colegiados, porque creemos que estos momentos son los que nos unen, son los momentos además en los que nos reciclamos y en los que aprendemos. Así que tenemos que ser capaces de seguir sembrando la semilla que haga que la sala se llene de público como hoy estamos pudiendo observar. Muchas gracias y os doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al colegio por habernos invitado, a todos vosotros por estar aquí. A mí, bueno, la verdad, escucho el currículum, no es para tanto, que suena así que parece, pero no es para tanto. Para nosotros esta conferencia es muy emotiva, porque hace mucho tiempo que no veníamos a Huelva, entonces cuando nos llamaron, la verdad que nos ha hecho una ilusión enorme. Todo el día es ilusionante, de repente llegas a Huelva, la luz de Huelva, la brisa de Huelva, no sé, todo es como… para mí especialmente todavía más emotivo, porque yo viví en Huelva durante cuatro años, en una época que no se olvida nunca, que eso fue desde los 14 a los 18 años. Y encima para colme me dicen que están también los alumnos de la Escuela de Arte, porque yo cuando viví en Huelva viví en Las Teresianas, que creo que están muy cerca de vosotros. O sea, que todavía eran mis únicos… las únicas escapadas que me dejaban eran justo por allí. O sea, que es todo como súper emotivo. Bueno, vamos a empezar. Espero que os guste, ¿no? Y me da la palabra a Juanjo. Me he puesto nervioso y todo con las palabras de María. Bueno, pero es cierto lo que dice. Hay todas las charlas interesadas, siempre hablar del trabajo propio y compartir experiencias con compañeros enriquecedores, pero es verdad que esta nos ha hecho especial ilusión. Muchas gracias, Miriam, por las palabras. Perdonad por el currículum. Está pensado para intentar captar algún incauto que dé a la página y nos encargue de un trabajo. Si hubiéramos sabido que le ibas a leer esto, seguro que nos habría pasado por eso y me han sido cuatro líneas y nada más. Bueno, no sé si es posible bajar un poco la luz de aquí. Bueno, como vean, no tanto como para que se duerman antes de lo previsto, pero bueno, vamos a probar, ¿no? Es que si no se ve un poco fundido, ¿no? ¿Así? ¿Así está bien? Venga, perfecto, muy bien. Bueno, pues entre Miriam y María han adelantado un poco el comienzo de la charla, que claro, hay como distintas tipologías o géneros de conferencia. Una podría ser la obra novísima, ¿no? La que estamos justo haciendo en este momento. No somos muy amigos de enseñar las cosas antes de que tengan una cierta certeza de que va a quedar honrosamente, la verdad, porque ya sabemos que esto de hacer arquitectura tiene algo de milagroso. Tienen que pasar casi todo, tiene que salir medio bien para que uno pueda aportar apenas un gran guido de arena. Así que esa no la solemos utilizar. En este caso, además, ha sido inevitable tener como una especie de mirada retroactiva sobre un momento que fue un año que fue especialmente importante para nosotros, que fue 2006, y que hemos rescatado de algún cajón esta cuartilla, esta especie como de cartón de invitación que se repartió en la que yo creo que fue, si no nuestra primera, nuestra segunda, nuestra tercera charla. En un año donde además tuvimos la suerte de ganar el premio del que hoy hemos sido jurado, ¿no? Hemos comido después, junto al resto de los miembros del jurado y junto a Miran, y hemos hablado, como no, de la pertinencia de los colegios profesionales, esta conversación recurrente que siempre está bien tener al fin y al cabo. Y aunque nosotros tenemos una actitud muy crítica, no está muy bonito decir esto, el día que te ha invitado a un colegio profesional precisamente, eso no quita que reconocemos la valía en diversos actos. Por ejemplo, el de hoy, no por el hecho de estar nosotros aquí, sino por generar un cierto pálpito cultural en una ciudad. Y otro porque en este acto, donde tuvimos aquella conferencia, fue un cierto espaldarazo, ¿no? Los primeros años de profesión, pues uno siempre está titubeante, siempre está titubeante al fin y al cabo, pero cuando uno comienza a trabajar, no está muy seguro de hasta qué punto va a poder mantener un cierto pulso creativo, ¿no? Intentar proyectar algo y que después se pueda construir y recibir aquel reconocimiento en 2006, pues fue para nosotros realmente importante cuando ganamos el premio, ¿no? Nos sentimos como muy reconfortados, ¿no? Así que, bueno, ese es otro de los agradecimientos que tenemos que hacer hoy, ¿no? Cuando vinimos entonces, el ciclo se llamaba Tres Obras en Proyecto, ¿no? Y yo, María y yo, siempre que salimos a dar una charla por ahí, a otros colegios españoles, ponemos como ejemplo, y esto es tal cual lo voy a contar, el colegio de Huelva, porque nos parece que incluso en los momentos más duros ha sido capaz de mantener un ciclo de conferencia. En aquel tiempo se llamaba así, ahora creo que lo llamáis citas, ¿no? Si no me equivoco. Pero había una cierta continuidad que en otros colegios no ha sido así. Como el tiempo ha sido tan duro, es realmente valioso, ¿no? Y sería como otra de las defensas de la necesidad de que haya colegios, ¿no? La de mantener un cierto nivel cultural en el que yo creo que estamos tan necesitados en todas las ciudades, ¿no? Bueno, en aquel tiempo teníamos muy pocas obras y nos vino fenomenal aquello de Tres Obras y un Proyecto, porque es que teníamos Tres Obras y un Proyecto, justo. Así que encajó como un pie en zapato, ¿no? Lo que contamos fueron proyectos. Algunos, seguramente, si hoy tuviéramos que volver a hacerlo, nos haría, bueno, recapacitaríamos sobre otras cuestiones. Pero sí nos hemos dado cuenta que muchos de los temas que en su día convocamos en esos dibujos se han vuelto recurrentes. Quizá no tanto en forma, ¿no? En estilo podríamos llamar, dando una palabra un tanto vaga, pero sí en ciertas inquietudes, ¿no? Bueno, uno de los proyectos que contamos, un proyecto muy pequeñito, que hicimos en el puerto, casi, 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 bueno, no sé, no sabría muy bien cómo llamarlo. Le llamamos en su día, de una forma un poco operante, esta cosa un poco pretenciosa de un alumno recién egresado de una escuela arquitectural. Le llamamos reciclaje de centro de formación reciclado. Y, más allá de la sorpresa del cliente, ¿no?, que tampoco entendía muy bien qué necesidad había de reciclar aquello, le hicimos una llamada de Ángel López, ¿no?, así es, desde visado, que nos dijo, vamos a ver, tengo aquí delante como el bademecum de los títulos de visado y yo tengo aquí rehabilitación, tengo aquí restauración, tengo aquí nueva planta, pero hecho de reciclaje... Esto no está. Bueno, pues, esa llamada provocó una serie de intercambios de correos en el que nosotros intentamos justificar que no se trataba de una rehabilitación ni una restauración a medida que no había un bien patrimonial de por medio, se trataba de un barracón sin interés ninguno. Todo nuestro interés no era una cosa intelectual, era que nos había dicho que retirásemos todas las copias en papel, que nos las llevásemos y las volviésemos a traer con la cartela cambiada. Claro, es un estudio recién salido, era una ruina. Es un drama, ¿no? Entonces, vamos a vestir esto como una defensa intelectual y así a ver si salimos indemnes, ¿no? Bueno, pues, aunque no voy a desarrollar ahora, luego más adelante lo contaré, aquellos correos con un arquitecto de visado, que yo creo que realmente le interesa a la arquitectura tuvieron consecuencias muchos años después. Luego los contamos, ¿no? El otro proyecto que presentamos aquel día fue precisamente el que ganó la edición de 2006 del Colegio de Arquitectos de Huelva de obra, ¿no? De obra de nueva planta. En aquel momento solo había una categoría. Era un centro de educación infantil en el Ayamonte y fue como ese proyecto que os digo que para nosotros supuso un cierto Rubicón, ¿no? Era como si cruzábamos allí, si tenemos la sensación que podríamos haber mantenido una obra que se hizo, bueno, con unos medios relativamente limitados, pues, como os decía, creíamos que íbamos a poder seguir adelante intentando desarrollar nuestro trabajo, ¿no? No vamos a contar estos proyectos, ya se contaron en su día, pasaron mucho tiempo, pero ciertas cosas, como una cierta idea. Recuerdo que Fernando Barón, después de aquella charla, me dijo, Juanjo, lo que más me ha gustado era como una cierta mirada de los proyectos, como una cierta amplitud urbana. Los proyectos no empiezan y acaban en las puertas o en las ventanas, como en el límite construido, sino que tienden como a leerse desde el espacio público que los merodea, ¿no? Y creo que llevaba razón. Ya veréis también por qué os lo digo, ¿no? Bueno, este proyecto nos dio muchas alegrías y después incluso hemos tenido amigos que han tenido sus hijos allí y que han sido un proyecto también lleno de emotividad, como decía María, ¿no? El otro fue un proyecto en Sevilla a través de un concurso de promoción privada que nos permitió, pues, algo que hoy no vamos a llorar, os lo digo, ¿verdad? Queremos que lo diga, debe ser un día de celebración para intentar compartir con vosotros alguna reflexión arquitectónica. Pero es verdad que suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Que teníamos 25, 26 años, yo 25 María, y había concursos de este tipo y eran abiertos y se ganaban y sorpresa, se construían, ¿no? Una cosa sorprendente, ¿no? Bueno, en un centro de investigación en la isla de la Cartuja, en Sevilla, y nos permitió también, pues, desarrollar ideas que en verdad eran herederas hasta de los fines de carrera, ¿no? De los cercanos que estábamos, ¿no? Que tenían que ver con la densidad, tenían que ver con el espacio, un concepto casi extraído de la materia, más que como una construcción hecha por partes, y que también nos permitió ensayar algunas cuestiones que también más adelante, como veréis, pudimos seguir desarrollando, como es la prefabricación, una cierta prefabricación, ¿no? Y el proyecto que contamos entonces era el centro de exposiciones y congreso de Allamonte. Y, de nuevo, al recuperar un poco imágenes de aquella charla, que es curioso porque había mucho verde, limón y mucho naranja en todos los dibujos de aquella época, ¿no? Porque en aquel momento el grafismo, aunque uno dibuja como se es, ¿no? Igual que Belmonte decía, se torea como se es, pero en el fondo uno está contaminado del momento cultural. El naranja y el verde y limón eran como los colores de aquella época. Así que lo hemos quitado, lo hemos quitado blanco y negro todo. Ahora, un poco más blanco y negro, más color de la época, ¿sabes? Bueno, el caso es que, pensando en esto de para qué sirven los colegios, bueno, pues este concurso, que era un concurso de proyectos y obras, no era un concurso de ideas, íbamos con empresas, en el jurado estaba José Pablo, el que fue decano queridísimo de este colegio, ¿no? Que hizo una verdadera defensa a ultranza de un equipo que éramos muy jóvenes y que se presentaban equipos, pues seguramente, mucho más solventes que nosotros, ¿no? Bueno, hizo tanta defensa que la constructora se cayó y nosotros seguimos. Y se dio la proyecta, por supuesto. Ahora es impensable en este momento. Entonces, pues bueno, miren, cuando llevo toda la tarde con el rumrum de la conversación que hemos tenido, creo que sí que sirven los colegios. Pueden servir más, eso sí, no lo hablamos, pero sí que sirven, por supuesto. Bueno, como en aquel momento aquello era proyecto y también Michel nos dijo que había un cierto tema de fondo en la Semana de la Arquitectura que tenía que ver con escenografía, pues nos gustaría empezar con este proyecto, ¿no? Un proyecto muy complejo que en realidad no ha acabado del todo, como quien dice, pero ya digo, nos vamos a centrar en la arquitectura. Sí, también lo queremos contar porque muchos de vosotros habréis pasado por allí y veis el edificio, pero el edificio no se ha llegado a poner en uso y creemos que es necesario también contarlo por dentro. Para nosotros nos encantaría que se abriesen las puertas y que la gente entrase porque la percepción y como el apego del edificio sería otro. Claro. Bueno, el asunto era bastante complejo en realidad. Estamos en Ayamonte. Ayamonte mira fundamentalmente a Alguadiana, a Portugal, bueno, pues ese río anchísimo que sabéis que es la sección del río al pasar por Ayamonte. Entre otras cosas porque hasta mediados de los 90, si no me equivoco, la infraestructura ferroviaria que unía Ayamonte con Huelva venía haciendo una especie de borde infraestructural con la marisma y los esteros, ¿no? De modo que esto, pues, se convertía en un borde, en una frontera impenetrable, ¿no? Esta era la anchura, el ancho que provocaba la apertura de vías y finalmente la estación de autobuses que después habilitó Portela, que en su día era la estación de trenes, ¿no? Bueno, pues en el vacío que había quedado, una operación típica de absorción de los huecos que dejan las infraestructuras en la ciudad cuando quedan obsoletas, cuando se desmantelan, surge este concurso que os hicimos para hacer un centro de congreso. Claro, esto era 2004, si no recuerdo mal. Todo el mundo quiere tener un centro de congreso, ya lo sabéis. Y aunque nosotros nos subimos al carro también, desde luego no vamos a decir ahora que tenemos la mirada crítica, porque quisimos hacerlo, si podemos decir que tuvimos la sospecha al leer las bases que había una cierta, como decir, como una cierta negamolomanía, no voy a decir del alcalde, bueno, por esto han pasado cuatro alcaldes, o sea que podemos repartir para todos, ¿no? Pero lo cierto es que nos parece un poco excesivo que Ayamonte, que es un pueblo que, sabéis, que fluctúa mucho su población en función de que sea verano, de que sea invierno, tuvieron un centro de congreso que era fundamentalmente una sala de mil personas, otra de quinientas y otra de trescientos cincuenta, ¿no? Entonces, el proyecto empezó ya a indagar una cuestión que nos interesaba mucho, teníamos muy reciente la formación como alumnos, nos interesaba mucho los textos de Moneo que hablan de compacidad y fragmentación, ¿no? Como una especie de dilema de fin de siglo, y pensamos que debería ser un edificio un tanto ambiguo, debería ser compacto, en la medida que la densidad genera seguramente situaciones arquitectónicas más interesantes, espacios más complejos, pero al mismo tiempo debía ser fragmentado en la medida en que se pudiera utilizar de un modo parcial y no obligar a poner en cargo un edificio tan grande cuando a lo mejor sucedían eventos simplemente para la población local en determinados momentos, ¿no? Bueno, también en aquel momento, claro, algo que nos hemos esforzado a intentar no perder, ¿no? Que es, aunque el objeto del proyecto está muy concentrado aquí, ¿se ve el puttero? ¡Ay, qué rosa, se ve todo! Sí, se ve rosa. Bueno, sí, hemos dicho lo del naranja y verde y ahora resulta que la parte ya se ve rosa. Bueno, la cuestión es que lo primero que planteamos en un concurso, que en verdad era de proyecto y obra, era como una cuestión mucho más concreta y pragmática, era un cierto orden de todo el borde fluvial en su entrada hacia el puerto y también hacia el estero, entendiendo que en verdad podía ser un vacío que vertebrase ciertos equipamientos y que permitiese que el pueblo rompiera aquella inercia, mirara el suelo de Guadiana y empezara a mirar un poco más hacia la marisma, ¿no? Bueno, también pensamos que ese paisaje que habéis visto, como de agua muy cambiante, siempre tintineante porque, bueno, al tener muy poca profundidad, pues tiene un brillo especial, hacía falta adquirir una cierta cota para que fuera observable. Bueno, aquí no hace falta explicarlo mucho cuando vamos por ahí, pero un paisaje de marisma solo es apreciable si te elevas un poco, ¿no? Y de repente empiezas a ver las manchas del agua y cómo cambia, a cota de peatón, digamos, al final es un campo… Claro, a eso se unía, que también tenemos el agua muy cerca, evidentemente, e intentábamos no tener que cimentar por debajo del nivel freático porque eso iba a encarecer la obra muchísimo, ¿no? Entonces, la idea de empezar a hacer un edificio que tuviera una cota cero, ¿no? Plantear que la cota cero, igual que en aquella guardería que hagan el premio, decíamos que fuera una cota hundida, ¿no?, la cota que fundaba el proyecto, en este caso podía ser una foto, un plano elevado que controlase el territorio, ¿no?, de la manera de un piano nobileno. Y empezaba a surgir, pues, esta idea de generar una plaza, un espacio público interior, una cierta idea de permuta, de lo que ocupa el espacio, lo alberga también en su interior, como espacio público. De manera que no fuera un edificio atravesable, que fuera un edificio no tanto con puertas, sino como que culpinase esa concatenación de espacios públicos que iban bordeando el litoral de Ayamonte, ¿no? Con esta idea, pues, un poco de esta imagen, ¿no? Podría tener una cierta imagen más densa o más construida hacia el borde urbano, pero, sin embargo, casi la presión del paisaje ahuecaría el edificio y convertiría esa plaza que se elevaba y, a su vez, se cubría, como una especie de sala más que le faltaba una pareja que acababa mirando a la marisma, ¿no? Ese vacío interior funcionaba también con esa idea de lo compacto, pero al mismo tiempo lo fragmentado, ¿no? Permitiría un espacio y un uso circular en torno al vacío, por arriba, por la planta de la sótana y también por la planta primera. Funcionaría de un modo continuo, ahora lo veréis. Y, sin embargo, la plaza también permitiría articular accesos diferenciados cuando los usos fueran fragmentados, ¿no? Esta era la maqueta que presentamos al concurso, que la hicimos en el estudio. Seguimos haciendo las maquetas en el estudio. Esta historia de pensar con las manos, de dibujar, para nosotros es muy importante. Mariluz, que estuvo conmigo en un fin de carrera hace dos años, ¿no? Lo sabe bien que en la escuela, este año, por ejemplo, llevamos dos años que los alumnos nuestros vuelven a dibujar con lápiz, ¿no? Está prohibido el ordenador. Son de primero, ¿no? Son de primero. Son de primero. Pero es como una cierta percepción de que se estaba perdiendo el sentido de la escala, como de las líneas que se pierden y que llegan a lugares que no son la concreción de la planta. Bueno, pues ese tipo de cosas nos interesan, ¿no? Y lo que pretendíamos era un poco esto, ¿no? El edificio que al final funciona así como un mirador de la marisma, ¿no? Bueno, hacia la ciudad casi vamos a dar un paseo a través del edificio. Hacia la ciudad sucede esto que os digo, que el edificio es más compacto, ya se atisban ciertas transparencias y existe una rampa muy tendida que recoge a la gente de un extremo y lo va lanzando hacia el vacío de la plaza, ¿no? Uno va subiendo cubierto por una serie de salas de congresistas que permite volver a unir el edificio por arriba. Va subiendo por aquí. Llega a este punto donde está bajo un umbráculo, que sigue siendo espacio público, todavía no hay puertas. ¿Cómo funcionará esto? Claro, porque nos hemos visto con la experiencia que muchas veces hemos propuesto una serie de espacios que nos interesan mucho, que diluye los límites entre lo construido y lo vacío, pero es verdad que luego hacen falta ciertas medidas de control, porque si no al final las porosidades las vayan o las cierran, porque siempre hay desconfianza. A veces igual no ha pasado nada siquiera, ¿no? Pero hay que proponer ciertos sistemas que aquí se controlaban a través de cámaras y demás, pero con la pretensión de que uno podía entrar por esta esquina y diagonalmente salir por otro lado del edificio y acabar encontrándose con la bolsa de aparcamientos que nutría el edificio, ¿no? En este punto, que ya funcionaba como un balcón hacia el jardín previo, pues sucedían las taquillas y teníamos dos accesos, hacia la sala de 500 o hacia la otra sala, ¿no? Y aparecía esta plaza. Estas fotos son ya con el edificio casi acabado, pero todavía no en marcha, por eso son tan solitarias, digamos. Y en la plaza que imaginábamos que era un lugar idóneo para celebrar cualquier tipo de acto acompañado del buen clima de Allemonte, ¿no? Claro, sucede también que, aunque estábamos en esa época, el edificio ha costado 10 millones de euros, haciendo números muy redondos, incluyendo equipamiento escénico y gastos generales y beneficios industriales, ya que estamos en sede colegiales y que habla con propiedad, ¿no? Y tiene unos 8.000 metros cuadrados. El pequeño truco es que, en realidad, todas las salas en sí y los espacios mínimamente de apoyo, ¿no?, son muy compactos y el vacío se traslada a esta plaza que, como está muy poco tecnificada, porque no tiene instalaciones prácticamente, permite una cierta representación espacial, pero, sin embargo, no es tan caro, ¿no? Bueno, esto es un poco la pretensión. Elevarse también permitía salvar la carretera de salida que hay hacia Allemonte, con lo cual toda esta cota… Aquí estamos sobre una terraza, en realidad, pero la cota de la plaza… Sí, el edificio continuamente está ofreciendo terrazas a diferentes niveles donde asomarte a la marisma, ¿no? Y desde el alzado de la marisma, que en realidad esta foto es muy complicada, el fotógrafo con botas de agua andando por aquí, porque si no, no se puede hacer, el edificio nunca se ve tan cercano, pues la escala de edificio es como otra completamente distinta, ¿no?, como mucho más respondiendo a la marisma y demás, ¿no? Y el funcionamiento, pues este que os digo, ¿no? Uno vendría desde el paseo litoral, si es un ciudadano de Allemonte que viene a algún acto local, o bien si viene en coche o en autobús, aparca en este ámbito de aquí y entra por aquí, el otro entraría por esta rampa de aquí, se encuentra en la plaza y alrededor de la plaza vuelve a cerrarse el edificio, a ofrecer cierta continuidad, mientras que desde la plaza nos permite esos accesos o a la sala principal o a la otra sala, donde la sala principal, pues fue muy interesante. Y aquí sí me gustaría hablar, ya que la semana está dedicada a esta cuestión, sobre las cuestiones de escenografía. Claro, nosotros, los primeros croquis, la sala era una sala súper nerviosa, ¿no? El techo se movía un montón, uno tenía al baralto metido en la cabeza, pensaba que todos los rayos rebotaban así, mágicamente. Entonces, nos sentamos con el Instituto de la Construcción, que hizo el informe acústico, el estudio acústico, y nos dijo, no, no, las mejores salas, hasta en torno a mil personas, techo plano, un par de cortes bien dados, y con eso se resuelve mucho mejor, ¿no? Bueno, y al final es una sala bastante sencilla, con un inconveniente. La polivalencia más bien significa que funciona para todo, para nada funciona del todo bien. Es decir, es una sala que tiene que ser buena para congresos, pero también tiene un foso de orquesta, por lo tanto tiene que ser capaz de ofrecer conciertos, para lo cual se instala una concha acústica, que fue muy interesante también ver el desarrollo de esa pieza, y tiene que servir también para música de cámara, teatro, es una sala que la polivalencia hace que no tenga ninguna especificidad en concreto. Funciona bien para las frecuencias de onda muy, digamos, medio, y eso se consigue a través simplemente de una cierta fractura de los paramentos laterales de la sala, que se aprovechan para introducir la luz, y una cierta flexión también del techo para compensar los sitios donde el sonido directo no llega, ¿no? Bueno, aquí veis un poco la sala, la embocadura es muy grande, es de 24 por 12 metros. Es que la sala tiene una capacidad de mil personas, o sea, que está en una sala grande. Que es una embocadura muy, muy generosa, y sin embargo, por cuestiones urbanas, presupuestarias, también porque los teatros contemporáneos funcionan así, ya no hay aquella diferenciación clásica del teatro a la manera de la ópera de París, ¿no? Donde tienes chácena, tienes hombros, y eso provoca como una cierta morfología urbana, sino que todavía es mucho más compacto. Hay una caja escénica que recoge virtualmente esos tres espacios, igual que el procenio, bueno, pues de entrar dentro de la embocadura, ¿no? Bueno, estas son fotos de la sala, sí, son nuestras, pero bueno. Y esta es el peine, que igualmente se, ya os digo, en realidad es un edificio bastante austero. Por ejemplo, solamente teníamos un único puente de luces y control de sonido, suficiente, aunque en realidad, si fuera un teatro más complejo, tendría dos. Y, por ejemplo, el peine funciona con motores traslacionales. Tiene muchos cortes de telón, que te permite tener una escenografía mucho más compleja. Los motores se mueven a través de estos raíles y te permite, con menos motores, poder controlar muchos más cortes, ¿no? Bueno, fue muy interesante y digamos que el resultado nos permitió saber algunas cuestiones que nos interesaban mucho, como esta cuestión de diluir el espacio público dentro de un edificio, ¿no? Aquí veis un poco los esquemas de funcionamiento que os decíamos. Junto a la sala de mil, pues teníamos la de 300, que tiene una grada plegable, y encima una última sala de 150. Este es el puente que vuelve a reunir el edificio en planta primera, donde, bueno, estos son... Están las salas de congresistas, son los espacios congresistas que unen las dos salas. Espacio de trabajo, muy transparente, la marisma siempre como referencia al fondo, a través de estos paramentos pues se ve la marisma al fondo. Bueno, aquí no se ve porque los vidrios están sucios, porque ya estaba abandonada el edificio, pero bueno. Y la sala de 150, que igualmente configura la sección de la de abajo, que es la de 300, y culmina una terraza nuevamente enfrentándose a la marisma, ¿no? Esto se ve súper rosa, ¿eh? Esto parece que fuera cedro o algo así, pero... O cerezo, ¿no? O cerezo, pero el espino. Lo que pasa es que se ve que vira algo el color esto, ¿no? Y al llegar a otro extremo de ese corredor, pues lo encuentras una rampa que va atravesando de nuevo la plaza y que te permite bajar una cota más pausada, ¿no? Pensamos también que debe haber accesos mucho más inmediatos y otros que te permitan recorrer el edificio más tranquilo y te lanzas al podio sobre el que se dispone la plaza elevada, donde se buscan las salas de exposiciones mucho más a la manera del centro de exposición y congresos, no tanto de un espacio museístico, dispuesto para que se... Allá están aquí una serie de tomas de instalaciones y una serie de lucernarios que van proviendo de un poco de iluminación natural este espacio de aquí, que se ve súper rosa. Y esta es la rampa que os digo, que conecta el edificio como a otra velocidad distinta de los accesos más directos, ¿no? Bueno, y esto es una cosa fascinante de la marisma. Vosotros lo sabéis muy bien por la ría, ¿no? De repente, lo que parece un vergel en la anterior foto, hay momentos del año que es un paisaje absolutamente desértico, solamente cambiante y siempre que íbamos a la hora nos sorprendía como ese paisaje siempre tan vivo, ¿no? Bueno, desde 2006 hasta ahora, ha habido una cuestión que, más allá de contingencias, ¿no?, de la coyuntura que hemos vivido todos, nunca hemos querido abandonar. Tanto cuando estábamos en pleno apogeo constructivo como después, hemos intentado, y así se lo transmitimos también a nuestros alumnos, no desdeñar el trabajo menor. Es decir, esa creencia, si queréis, un poco naif, casi estudiantil, de que no hay proyecto pequeño, ¿no? Decían, estaba aquello que estaba escrito en el Actor Studio en Nueva York, que decía, no hay papel pequeño, sino actores pequeños, ¿no? Pues eso traslado a la arquitectura, para nosotros sería algo parecido, ¿no? Creemos que en todo proyecto debería haber la oportunidad de llegar a aportar o reflexionar alguna cuestión que nos interese, ¿no? Por lo tanto, en todos los años, desde 2006 hasta los años ya más duros que la crisis, hemos hecho proyectos públicos, privados, de mayor escala, de menor escala, con más o menos presupuesto, y eso nos ha parecido interesante, ¿no? Siempre hemos defendido, eso sí, una producción artesanal, incluso cuando tenemos más trabajo, no hemos querido no crecer más de la cuenta, que es esto. Van a salir volando la maqueta. Vale, vale. Sino que nos interesa, nos parece que, aunque pudiéramos, igual no creceríamos tanto. Nos interesa, por ejemplo, defender la lentitud en la arquitectura, defender la artesanía, cosas que igual están un poco a contracorriente, a contracorriente de los pliegos de los concursos públicos seguros, pero que en el fondo es donde nos sentimos cómodos, ¿no? De nuevo, eso de que toreamos como somos, ¿no? No podemos hacerlo de otra manera. Y la producción, como os digo, ha sido totalmente variada. Tampoco creemos que seamos un estudio de estilo, ¿no? De tener como una formalización muy reconocible, aunque sí nos parece que hay ciertas inquietudes que se van trasladando de un proyecto a otro, independientemente de la tecnología, del contexto o de los medios con los que podamos producirlo, ¿no? Bueno, esos han sido estos años que fueron más intensos y que hemos intentado compaginar, como decía Miriam, con esas otras dos patas, ¿no? Que realmente han sido muy provechosas. Ese mismo año, 2006, entro yo en la Escuela de Arquitectura a dar clases. Claro, de nuevo una situación que ahora parece un tanto extraña, porque en 2006 yo competí contra 12 en mi plaza y todos tenemos alrededor de treinta y pocos años, ¿no? Apenas cinco años después, en 2010-2011, se presentaban a la Escuela de Sevilla ochenta personas de todas las edades y parecía que la vocación docente había emergido de una manera milagrosa, ¿no? Cuando en realidad, no sé, igual tenía que ver con que había menos trabajo en la calle, ¿no? Cuando yo me presenté a la plaza era una cuestión asequible, tuve la suerte de sacarla y un par de años más tarde, creo, ¿no? María también obtuvo la plaza y nos ha permitido llegar a un cierto compromiso también, ¿no? El trato era el siguiente. Cuando salimos de la escuela como estudiantes, es decir, cuando ya fuimos arquitectos, dijimos esto que os hemos dicho, vamos a trabajar en todo, nos interesa la realidad, no queremos ser solamente un estudio de concursos o un estudio como de condiciones cómodas, pero nos vamos a imponer que vamos a trabajar como entrenamos en la escuela. Vamos a dibujar como dibujamos en la escuela, vamos a intentar hablar como hablamos en la escuela en términos como de aproximación a los proyectos y esa era como la condición que nos quisimos poner, ¿no? Cinco o seis años después, cuando volvimos a la escuela, después de estar trabajando, hicimos esa especie de camino de vuelta y dijimos lo mismo. Vamos a enseñar como trabajamos. Somos profesores asociados, que los que estáis familiarizados por la universidad sabéis que es el escalafón, el cabo raso, absolutamente, pero somos por militancia. Sí, nosotros siempre nos gusta decir que somos como Indiana Jones, ¿no? Eso es, el profesor asociado, para que no lo supáis, es el paradigma del profesor asociado es Indiana Jones. Se levanta por las mañanas, se va a la jungla, ¿no? Corre todo tipo de peligros, como arquitecto profesional que trabaja en la calle, a veces descubre tesoros, eso sí, y al final del día pues vuelve a la universidad y cuenta un poco lo que ha sido su aventura, ¿no? Bueno, el profesor asociado es una figura que no se desvincula del trabajo profesional. Una figura que paradójicamente está en extinción en la universidad actual, que es una universidad que ha decidido apostar por un perfil mucho más profesionalista, que ha sido dedicado en exclusividad a lo académico y en disciplinas como la arquitectura, a nosotros nos parece un error garrafal, absolutamente garrafal, ¿no? Y la tercera pata pues sería una cierta inquietud por compartir ideas, ya sea en este caso donde estamos nosotros emitiendo, en otros muchos casos recibiendo, o bien a través de la edición de libros, o bien a través de la organización de seminarios, junto a Ángel Martínez García Posada, un querido compañero con el que siempre damos clase también, y eso nos ha permitido también pues ir contrastando de alguna manera el discurso que intentábamos desarrollar en el estudio, ¿no? Bueno, estas son algunas de las ediciones que hemos llevado a cabo, a veces material docente, directamente de la Escuela de Arquitectura, otras veces tienes que ver con ese seminario, y otras veces así. Este librito, por ejemplo, que fue la primera consecuencia de aquellos correos intercambiados con Ángel López. Resulta que de aquellos correos empezamos a ver que íbamos como acumulando un glosario de términos que estaban en las tangencias de la rehabilitación. No eran exactamente rehabilitación, pero desde luego era el trabajo con las preexistencias, pero no acaban de encajar, como os digo, en la taxonomía más convencional del Departamento de Divisados de Corregio, ¿no? Entonces, surgió a través de un máster que completaba con mi formación docente la posibilidad de hacer un trabajo sobre qué significa reciclar en arquitectura, ¿no? En arquitectura y en arte contemporáneo, ¿no? Que se ha ido otra de las inquietudes. Y es un librito muy menor, pero que va haciendo un repaso de estrategias de reutilización y de resignificación, por tanto, en el mundo del arte y en el mundo de la arquitectura, ¿no? Entonces, claro, yo Ángel López, yo creo que no lo sabe, pero yo siempre estaré eternamente agradecido porque fuera riguroso y dijera, Juanjo, esto no está en los epígrafes de visado. Eso ahora ya no nos pasa. Yo vi lo primero en el colegio y digo, ¿cómo se tienen que llamar las cosas? Sí, ya luego yo haré lo que me dé la gana y contaré, pero yo le pongo, como dice el colegio, no me busco problemas. Claro. Y bueno, todo iba así, más o menos. Bueno, no lo vamos a contar todos. Si alguno tiene interés en la página web, podéis ver más proyectos de esta época, de Nueva Planta, yo os digo, muy diversos. Hasta que en 2008 a Lehman Brothers se le ocurre, pues, interferir en nuestras vidas, ¿no? Las de todos, ¿no? Y ya sabéis todo lo que pasa, ¿no? Bueno, podríamos discutir mucho. Ya hemos dicho no vamos a llorar, no creo que sea el momento. Decíamos que anoche cenamos con Emilio Tuñón y él decía, hay que venir lloraditos de casa, ¿eh? Pues así, hoy vamos a Benito lloraditos de casa. Sabemos que la crisis ha sido laminante y durísima, pero también sabemos que ha permitido reflexionar algunas cuestiones. No quiero ser frívolos, porque seguramente los daños han sido mucho mayores, pero es verdad que ha generado otro tipo de reflexiones, ¿no? Entonces, aquel proyectito del pabellón tan… bueno, yo creo que tan… yo me pensaré muchas cosas de las que hicimos, aunque era un proyecto muy menor, creo que se podrían mejorar, pero, sin embargo, había algo, en esto que os decía de la discusión con Ángel López, que se ofreció como especialmente oportuno en aquel momento, ¿no? Este proyecto es de 2004, se construyó en 2005, muy rápido, porque no era casi nada, pero de repente, en 2008, todo el mundo se puso a hablar, incluso a los que habíamos hecho centros de congreso, que lo que había era, ¿qué? Repensar, reciclar, rehacer, ¿no? Toda esta retaíla de res, que ya sabéis. Y María y yo dijimos, hombre, pues yo creo que era esto un poco, ¿no? Era, ¿y si resulta que la ciudad, la versión que estamos viendo de ella, no es la mejor versión material posible, ¿no? Es decir, hubiera la posibilidad de no dedicarse a crecer necesariamente, sino a pensar que habría mejores versiones de lo que ya está construido, ¿no? Bueno, yo creo que todos hemos vivido el momento, a lo mejor, de un edificio en estructura que tú dices, ojalá que se quede así, ¿no? Entonces, luego, pues no se han acabado, pero intentar revolvinar muchos edificios en ese momento y a partir de ahí empezar a escribir otra historia es una cosa apasionante. En aquella época, no sé si, desde luego, después del pabellón de Huelva, del pabellón del puerto, pero antes de la crisis, leímos una noticia que salió en el periódico, en El País. Teníamos un corcho entonces y íbamos pinchando en el corcho del estudio todo tipo de noticias, de fotografías, de postales. La única condición es que nunca quitábamos ninguna, hasta que se caían, ¿no? Porque íbamos acumulando capas. Entonces, para nosotros decíamos que no era como una maqueta del tiempo, ¿no? No era superponiendo cosas que a veces, por puro azar, establecían como concomitancias, ¿no? Como relaciones que nos interesaban. Y una de las que habíamos colgado era una noticia del país que decía que los conservadores del Museo de Bellas Artes de Boston habían descubierto, por esta técnica de rayos X que conocéis, que debajo del cuadro de Vincent Van Gogh, del barranco, existía otra obra que los historiadores creían que estaba desaparecida, que se llamaba esta de aquí de Vegetación Salvaje, ¿no? Y que además decían que se creía que era aún más valiosa que la que se veía, ¿no? Hay muchos casos de esto en la historia del arte, lo sabéis, ¿no? Hay una preciosa en Florencia, que es la batalla de Angiari, que es un mural de Vasari, este tratadista, escritor, que escribió aquí el libro tan bonito de los artistas del siglo XVI, del Renacimiento, y se sabe a ciencia cierta que debajo hay un Leonardo, ¿no? Entonces, claro, a Vasari le agradecemos ese libro, que es hermosísimo, pero, hombre, no me hagas elegir entre un Leonardo y Vasari, ¿eh? Que probablemente salgas perdiendo Vasari. Y como los italianos son como son, pues hay una verdadera guerra encarnizada entre los que dicen que hay que dejar el Vasari y los que dicen que hay que destruir el Vasari y recuperar el Leonardo que está debajo, ¿no? A nosotros nos pareció que el mecanismo era parecido a aquello que habíamos hecho inocentemente en el pabellón de Huelva, ¿no? Era la posibilidad de ver la arquitectura con gafas de rayos X, igual que habían hecho estos conservadores, y pensar que a lo mejor había habido versiones mejores de ese edificio que habían quedado interrumpidas porque se había construido de una manera, pero que en realidad, si uno volvía a un momento anterior, casi rebobinaba el edificio, podía reescribir su historia a partir de un momento intermedio, ¿no? Y esa reflexión nos ayudó con una serie de trabajos. Sí, esto en arte se llama pentimento, que me parece súper bonito, es arrepentimiento, ¿no? Como de empiezas una cosa y, no sé, solamente es una anécdota. Lo rectifica y superpone, ¿no? Entonces, como muchos de vosotros, seguro, los años más duros de la crisis han tenido que ver con trabajar sobre lo persistente, ya sea con valor patrimonial o no. Nosotros no hacemos especiales diferencias, ¿no? Y uno de los proyectos que hicimos durante estos años fue intervenir, ni siquiera en la totalidad, sino solamente en una planta de un antiguo convento del siglo XVI en Sevilla. Es un convento, como tantos edificios de esta índole, que ha tenido una vida absolutamente compleja, ¿no? Primero lo fundaron los Reyes Católicos en Sevilla. El propio convento se apoyaba en su origen en un lienzo de la muralla judía, que es anterior incluso a la muralla almohada de la ciudad. Después, prácticamente, el convento hasta la desamortización, donde, cuando el Estado se queda con el edificio, decide que lo convierte en la primera escuela de medicina de Andalucía. Y, claro, un edificio puramente conventual, con muy poca fenestración, muy macizo hacia la calle, muy opaco, se lleva como una operación de apertura de hueco a la manera aeroclásica, que supone un destrozo material, literal, de los muros, ¿no? Después, la Segunda República arde y solamente quedan los muros, todos los forjados colapsan. Es decir, un edificio que lo que vemos hoy, incluidos estos remontes, intervenciones de los años 90, para convertirlo en otro tipo de escuelas universitarias, ha sido un edificio con una historia muy compleja y continuamente sobrescrita, ¿no? Solapada. Ahora, eso sí, tenía todo tipo de editamentos de protección patrimonial. Está súper protegido, la Comisión de Patrimonio te está mirando con las orejas de punta, no vayas a ser… Cuando, en realidad, es un clarísimo ejemplo, como tantas otras realidades históricas de nuestras ciudades, de transformación, de continua transformación y solapamiento de capas, una encima de otra, ¿no? Bueno, el edificio se encuentra, como os digo, en la calle Madre de Dios, como en el epicentro patrimonial de Sevilla, y este era el área, el ámbito de intervención que nosotros teníamos que trabajar, ¿no? Si os fijáis, veis que aquí el lienzo de fachada, este de aquí, es muchísimo más ancho que el resto. De hecho, estos son casi habitaciones, ¿no? Esta especie de alocinamiento de los huecos tiene como una espacialidad propia, ¿no? Claro, eso era porque este lienzo es precisamente el de la muralla judía, y hay como una primera superposición que va dando una arquitectura que se va construyendo, un poco como esta cuestión de Van Gogh, ¿no? Incluso eso genera una deformación que después se regula en la ambulatoria a partir de una traza de un patio suficientemente rigurosa, ¿no? Lo que nosotros teníamos que hacer era un espacio de arte contemporáneo, un espacio de exposición de arte contemporáneo para la Universidad de Sevilla, con un presupuesto, pues, ya de batalla. Estábamos en plena crisis y había muy poco dinero, y se trataba de hacer una intervención mínima, ¿no? El edificio, aunque estaba en carga en planta baja, la planta primera y el ático estaban abandonados desde finales de los años 90. Esta es una intervención, los restos de una intervención que había hecho Francisco Granero, un antiguo profesor de la Escuela de Sevilla, bueno, yo creo que todavía de la clase, ¿no? Bueno, era una intervención, bueno, como compañero no vamos a decir muchas cosas, pero, en fin, como muy maquillada, ¿no? Podríamos decir, había como mucho revestimiento contemporáneo de gres, de cartón yeso… No, y constructivamente también había forjado de todo tipo, o sea, aquello tenía un valor muy grande cuando te rascabas un poco, aquello era una amalgama de todos los sistemas constructivos que te puedes echar… Unas carpinterías con una palillería seguramente excesiva, que anulaba mucho la relación con el patio, y después soluciones constructivas, algunas anteriores, incluso en intervención de Granero, pues, que en realidad tenían como poca prestancia técnica y material, ¿no? Este era el aspecto de las crujías, unas crujías hermosísimas de 7 metros y medio por 35 metros, pero que estaban subdivididas y que estaban, como os digo, revestidas por una segunda capa de cartón yeso y de pintura convencional, de haber sido un espacio docente… Nosotros siempre empezamos los edificios, aunque nos den la planimetría, dibujándolo nosotros. Primero porque ya sabéis que la planimetría muchas veces no es… Y después porque creemos que cuando uno dibuja las cosas como que te atraviesa, ¿no? Te penetra y la acabas comprendiendo en su totalidad. Entonces, llegamos allí el primer día a medir y nos dicen… El CICUS es un centro de actividad cultural de la Universidad de Sevilla. Nos dicen, mira, ahora hay un encuentro de artistas urbanos aquí que están interviniendo por el edificio, pero solo pueden hacerlo la planta baja, vosotros pueden trabajar arriba. Claro, un grafitero y un artista urbano no se conforman con lo que le dice. Cuando subimos nos encontramos a este personaje, que es el tono, si alguno es aficionado al grafiti, es un grafitero reconocido internacionalmente, vive en Japón y estaba allí de esta guisa, ¿no? El tío había cogido una radial… Y se había dedicado a hacer este tipo de cosas, ¿no? Había cogido esos paramentos que visteis de cartón yeso y había empezado a hacer como estos cortes. Y, claro, esto es muy bonito porque, en realidad, es como lo disciplinar, ¿no? Es una cosa que nosotros defendemos mucho, la autonomía de la arquitectura, que yo sé que esto no es políticamente correcto, pero creemos, de verdad, que hay un ámbito que pertenece a la arquitectura, ni siquiera a los arquitectos, y que tiene que ver con sus preocupaciones, que son milenarias, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que el tono, este artista urbano, está más interesado en la caligrafía, ¿no? En la forma, digamos, ¿no? Pero nosotros nos fuimos rápidamente como al fondo. Y, claro, lo que íbamos descubriendo era, pues, que ese edificio tan catalogado, con todo tipo de fichas diagnósticos y preservaciones patrimoniales, en realidad era como un remiendo continuado de mechinales, regolas, chapucillas, ¿no? Del tiempo, en fin, un edificio que necesita vivir y que va sufriendo alteraciones continuas, ¿no? Sí, después también era bonito porque era como estas láminas de medicina, ¿no? Que te van supermoniendo los sistemas, sistemas respiratorios, sistemas no sé qué. Y ahí era como, de repente, ver los sistemas superpuestos, ¿no? Un artista grafitero en el Pladur, detrás veía las cicatrices de un muro que no se sabe dónde. Entonces, a nosotros aquello nos pareció, como entramos y dijimos, hostia, alma gemela, el tono y nosotros, primos hermanos. Claro. Entonces, surgió, bueno, ese corcho metafórico. Bueno, era real, pero en realidad todos tenemos esa especie de corcho en la cabeza, ¿no? Donde uno va acumulando cosas y rescata antes o después, no nos importa mucho eso. Quiero decir que creemos que los procesos investigadores son muy largos y da igual si este texto apareció antes del proyecto o después. El caso que ya pertenece un poco a esa narración, ¿no? Que es este cuento tan bonito de Jorge Luis Borges, El jardín de los senderos que se bifurcan, y que habla de una percepción del tiempo que no tiene que ser lineal, ¿no? A la manera newtoniana, sino que seguramente es más compleja. Sabéis que ahora la física cuántica está mucho más centrada en estas cuestiones y que hablaría un tiempo divergente que puede llegar, incluso, quién sabe, si a bifurcarse, ¿no? Bueno, eso nos habla de la posibilidad que decíamos antes de reescribir caminos del edificio que fueron descartados en su día, ¿no? Aquella idea germinal que surgió de un modo un poco patoso en el pabellón de Huelva, ¿no? Donde uno empieza también a apreciar, pues, potencias constructivas, ¿no? Al fin y al cabo, esto, sí, tendrá sus problemas, habrá que consolidarlo, pero seguramente es como bastante más auténtico y relata mejor la historia del edificio. La historia no con mayúsculas, que se haya venido en la ficha de diagnóstico, ¿no? Sino la historia como lo que contaba Gombrich, ¿no? La microhistoria o la intrahistoria, aquellas pequeñas cosas que ha sufrido el edificio que van también narrando una cierta vivencia, ¿no? Así que la propuesta de intervención intentaba mezclar la idea de escenografía también. Esto es curioso, pero claro, a nada que te hice una palabra lo podéis ir contando todo un poco escorado hacia lo que nos pidió Michel. Pensaba que el espacio de arte contemporáneo hoy día seguramente tiene más que ver con lo teatral que con lo expositivo. Es decir, el modelo decimonónico de Pinacoteca es una cosa ya ampliamente superada por el artista contemporáneo. Pensamos, no sé, en aquella intervención de Doris Salcedo en la Tate Modern, ¿no? Aquella que rajaba literalmente la sala de turbinas de Londres, o aquella otra de Catherine Sigurdard Dottir que rompía los falsos techos. Es decir, ya no es un asunto de fondo y figura, de colgar un cuadro en la pared, sino que el espacio de arte contemporáneo es un espacio vivo, transformable. Sí, el artista interacciona con todas las dimensiones del espacio, no simplemente con el plano como hasta ahora estamos acostumbrados. Así que esa concepción de espacio cambiante nos sugirió la idea de dejar más bien una infraestructura. Hacemos una serie de pórticos que, en función del tipo de exposición, pues igual se podía atornillar un lienzo más neutro sobre el que poner… ¿Imagines de la…? Sí, no sé si hay alguna imagen. Ah, ahí. O bien, si fuera un asunto de una instalación como Rafael Canogar, pues igual cuelga directamente de esa tramoya estos colgantes que sabéis que él hace. Al mismo tiempo sirve para velar las instalaciones que discurrían por el edificio. Y también había comenzado una percepción en perspectiva de esas crujías de 35 metros. Pero uno recibía o percibía una envolvente mucho más continua por el efecto de la perspectiva. Sin embargo, cuando atacaba los lienzos perpendicularmente, se velaban todas esas grietas que el tono nos había… Todas esas fisuras, esa especie como de narración del tiempo pequeño del edificio, que el tono nos había ayudado a… Ah, bueno, ahí lo veis una imagen, ¿no? De cómo nos imaginábamos que el espacio podría ir cambiando en función del tipo de… Claro, nosotros no proyectábamos esto. Proyectábamos solamente la infraestructura y como el edificio además tenía una imagen enorme, pues ellos tendrían paneles que podrían colgar para proyectar, en fin, podría ir cambiando, ¿no?, o este tipo de imágenes, ¿no? Bueno, la cuestión es que entregamos el proyecto, como tantas veces, claro, esto es solidaridad entre compañeros seguros, ¿no? Y todas las bullas que te meten, toda la prisa que te meten para devastar el proyecto, después se queda esto dormido en una mesa de no se sabe bien quién y uno se tiene que poner a hacer otras cosas, ¿no? Va a estar Inalvis esperando… O sea, más que se durmió bastante, ¿no?, que no era una cosa. Claro, claro. Lo entregamos y uno ya lo da, ¿no? Todo muy por perdido. Pues ya está, esto se olvida y se acabó, ¿no? Y nos pusimos manos a la obra, ¿no? Y esta vez creo que literalmente, ¿no? Teníamos ya muy poco trabajo, teníamos mucho tiempo, eso sí, y tenemos que intervenir en una pequeña casita en el centro de Sevilla. Una casa del norte del casco histórico, sabéis que el centro de Sevilla tiene como una visión muy clara, el sur siempre ha sido el rico, ¿no? La ciudad siempre ha crecido hacia el sur, están las casas más importantes, la traza seguramente más rigurosa, y el norte es más bien una amalgama como de casas, de un caserío pues mucho más humilde, donde las manzanas funcionan casi como una especie de acumulación, ¿no? No hay trazas claras, las casas, los límites pueden estar compartidos. Estamos en la calle Feria. Este es el mercado, esta es la iglesia de Omnus Santorum, que es la, dicen que la primera o la segunda más antigua de Sevilla, con Santa Ana de Entriana, con de nuevo las acumulaciones, ¿no? Con el chapitel renacentista, con la torre de Almohades, la calle donde nació Juan Belmonte, ¿no? Y eso sigue, de alguna manera, percibiéndose, sabéis, ese texto tan bonito de Chávez Nogales, que habla de la calle Feria como una especie de micromundo, hablando de 1930, y es que sigue siendo así, la calle Feria es un follón, es verdaderamente un follón, un sitio muy vivido, ¿no? Bueno, pues tenemos que intervenir en una casita de finales del siglo XIX, que está aquí, que en su día tenía una relación con el espacio público que nos interesaba mucho, y es que esto se llama plaza como tal, porque el mercado, que es el mercado más antiguo de Sevilla, dicen que el más antiguo de España, proviene del medievo, de la Edad Media, era un tinglado, hasta que en el siglo XIX, el balbino marrón ya edifica una instalación, este edificio que veis aquí, ¿no? Y hasta entonces, todas estas casas y sus bajos eran casas de los carniceros del mercado, ¿no? Y utilizaban los bajos como extensiones del mercado. Los bajos de las casas, pues, se llenaban de género y utilizaban las propias casas como si fueran puestos de la plaza, ¿no? Bueno, está un poco la situación, y un poco el mundo que todavía se vive allí, de espacio público que contamina a través del mercado o todo el espacio que hay alrededor, ¿no? Bueno, la casa cuando nos la encontramos, una casa, como digo, humilde, pero había sufrido una curiosísima intervención en los años 70, que había intentado convertir una casa en un piso, ¿no? Se ve que por alguna cuestión, pues, de venta o de una cierta higiene, de una casa que tampoco tenía mucho valor, pues, de nuevo, se había llenado de falsos techos, se había echado goteles en todas las paredes, había como una pretensión de intentar que fuera lo más parecido a un piso convencional, ¿no? Bueno, y la planta baja había sido ocupada por un bar. Y la planta baja había sido ocupada por un bar que, además, detuvieron al dueño por tráfico de oro, me dijeron el otro día, creíamos que era de diamantes, pero era de oro. Y cuando lo encontramos, parecía que había cama. Cuando éramos chicos, nos hablaban de la bomba H, ¿os acordáis? Una bomba que parece ser que ya no existe, pero que era fascinante, porque mataba a todo el mundo, perdón por lo de fascinante, pero dejaba las cosas intactas, ¿no? Entonces, a mí de pequeño me parecía una cosa increíble, porque tú te viajabas como un dos solitario, ¿no? Pues, esto era igual. Como lo habían detenido antiguo... Entrábamos, estaban los cafés llenos de polvo, no sé qué, con las cucharitas, como que alguien... Entonces, nosotros, hostia... Era una cosa realmente interesante. Insisto, teníamos mucho tiempo, con lo cual, todo nos parecía como un descubrimiento, fotografiábamos, dibujábamos, y decidimos que, a lo mejor, estos proyectos... Y esto de nuevo es una bautat en sede colegial, pero a ver a ti qué te parece. A lo mejor nos parecía que, a lo mejor, los tiempos administrativos de los proyectos no acaban de llevarse del todo bien con ciertos expedientes que necesitarían como indagaciones previas, ¿no? Es decir, hay proyectos que yo me veo absolutamente incapaz de tomar una decisión si antes no destruimos. Es decir, la acción destructiva como una acción creativa que te va a permitir abrir caminos al ámbito del proyecto, ¿no? Claro, eso es muy difícil. Algunas veces nos hemos gestionado haciendo primero el proyecto básico y demolición. Y en el tiempo en el que vamos demoliendo vamos acabando el proyecto de ejecución. Pero, desde luego, hacerlo todo a la vez nos parece que hay ciertos expedientes que lo puedes hacer a costa de precio contradictorio, ¿no? De ir haciéndolo todo. Entonces, en este caso, dijimos, María, yo, mira, aquí hay que romper. Y como teníamos tiempos de cimo, nos vestimos como el tono, el grafitero aquel, ¿no? Con las mismas gafas y nos pusimos a romper, ¿no? Y rápidamente empezaron a salir estas cosas, algunas temibles, ¿no? Esto es como una especie de forjado serliano, ocupado así. Pero hay uno, si os fijáis, en uno metálico, otro de hormigón. De hecho, es que, bueno, todo esto también vieron motivado porque nosotros, en esto que reclamamos como este tiempo para hacer la abiertura, en el tiempo que empezamos la obra llega un expediente de ruina y el expediente de ruina es la única figura, por lo menos en Sevilla, supongo que será igual, que te deja intervenir si un técnico se hace cargo de ello sin proyecto. Claro, ahí vimos el cielo abierto. O sea, nosotros nos hacemos cargo y ahora nos íbamos allí, claro. Era una orden ya judicial porque el anterior dueño había pasado de todo. Claro, ellos dicen que te haces cargo como técnico, nos hicimos cargo como todo. Como técnico, como el bañito. A intervenir. Entonces, claro, hicimos cargo y eso nos permitió hacer un proyecto sin proyecto y después se legalizó. Que no cunda los nervios colegiales. Y empezamos a descubrir una casa que pese a todas esas manipulaciones de hacer el espacio como más acotado, de convertirlo más bien en la lógica de un piso. Empezaba... Esto era realmente bonito y también era como una especie de cura de humildad. Cuando uno iba descubriendo cosas y iba dando cuenta que la versión más razonable de la casa, la que uno querría proyectar, en verdad ya había existido. Había como una lógica natural de primera crujía iluminada por la vía pública y ventilada, segunda crujía por un patio, tercera crujía y cuarta por el segundo patio y crujía de fondo por un patio que no se ve en esta sección. O sea, había como una sabiduría popular que en realidad al final es aplastante, ¿no? Que son lógicas que tipológicamente difícilmente se pueden discutir, ¿no? Entonces, la casa, pues lo que intentamos es quitarle peso. Decidimos cambiar metros cuadrados por metros cúbicos. Tendría menos superficie, pero a cambio sería una casa mucho más esponjada donde el aire y la luz se atravesara y la planta baja se convirtiera un poco como en esa extensión del espacio público. No tiene un uso determinado y sirve un poco como, si queréis, como el jardín de la casa o el espacio de juegos ahora para los niños y demás, ¿no? La casa no, era una casa en su día que estaba compartida por otra y llega un momento donde se estrecha muchísimo. Entonces, no se llega a recuperar en un patio que existió, pero sí que se genera una altura que permite al final captar la luz y la ventilación a través de la planta más alta y, bueno, pues al final acabamos como autoconstruyéndola, ¿no? Podéis sospechar ya que la casa era para nosotros, lo cual facilita bastante el proceso. Y por eso da igual que la dejésemos así. Claro. Y llegamos hasta donde pudimos, literalmente. Pero en ese proceso de asumir que íbamos a llegar hasta donde pudimos, lo fijábamos todos nosotros, María sabe soldar y ella, no a la escalera que era más compleja y necesitamos ayuda, pero muchas de las cosas de la casa. Esto que suena súper guay se nos fue de las manos. Sí, sí, esto hubo días de llanto, ¿eh? Es un día de... ¿Pero esto qué es? ¿Dónde lo hemos metido? Un embolado tremendo, ¿sabes? Pero bueno, hubo otros momentos que fueron muy emocionantes y después pasaron estas cosas, ¿no? Que esto ya, esto se ve el ratón, asumió que se quedaría por lo menos por ahora como en puntos suspensivos, ¿no? Tanto el CICUS, aquella sala de exposiciones como la casa, pues tienen esa condición de un texto que se han dejado alguna frase sin acabar y ya veremos si se acaban o en el caso del CICUS son los artistas cuando vuelven los que acaban de terminar la obra, ¿no? Bueno, estas son maquetas que hacemos nosotros, las hacemos todas, cada vez hacemos maquetas más grandes con el problema que se supone para el estudio, pero bueno, realmente es que no sabemos cómo hacerlo de otra manera, ¿no? Y estas son las plantas de la casa, una casa como veis como de ningún rigor en la traza, ¿no? Y de una tipología, porque en realidad es una casa compartida, cuando íbamos picando descubríamos huecos que se habían cegado, que en su día habían sido habitaciones que compartían con la casa de al lado, esta historia un poco de manzanas que funcionaban casi como un edificio, esta historia de la ciudad es un edificio, el edificio es una ciudad, en ciertas manzanas muy de una arquitectura más humilde, era así, si se iba un hijo tú le vendías una habitación al vecino y a los años igual sucedía al revés, ¿no? Es una estructura mucho más compleja, ¿no? Este es el espacio de la cocina que os decimos, donde recuperamos el vacío que había anteriormente, el segundo patio que antes estaba cegado porque debajo estaba el bar y esta sección es cambiante de una arquitectura que va como si fuera una especie de termitero metiéndose dentro de la densidad de la manzana, ¿no? Los forjados que aparecen que estaban antes cubiertos con falsos techos, curioso, ¿no? porque esto era una incomodidad y ahora para nosotros era importante recuperarlo incluso para testar un poco cómo estaban esas maderas y demás, ¿no? Y al final, pues bueno, uno se acaba encontrando con la torre de Omnus Santorum y con Telmo que lo presento a todos, ya está más grande, está hecho un cabrón de testes. Bien, bueno, pues en ese momento que estamos ya, ya os digo, más inmersos en la obra, en la puesta en obra con las manos, más que en el proyecto, en realidad, nunca dejábamos de dibujar, digamos que rompíamos por las mañanas y dibujábamos por las tardes, era un poco el proceso que seguíamos. De repente recibimos una llamada en el estudio, digo, en aquel momento en el que nadie recibe una llamada en el estudio, ¿no? El teléfono podía haber estado desconectado y no hubiera pasado nada. Y nos llaman de la universidad, habían pasado varios meses y nos dicen, y esto os prometo que fue así, que no es ninguna, nos dicen, tenemos una noticia buena y una mala, como en los chistes. Nos dicen, la buena es que va a empezar el proyecto del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, la mala es que tenéis que reducir el presupuesto un 90%, no a un 90%. O sea, que nos quedamos con el 10%. Que nos quedamos con el 10%, ¿no? Y aquí es donde viene también, antes hablaba de lo disciplinar o de la autonomía de la arquitectura desde un revista, si queréis, conceptual o intelectual, ¿no? Las cosas que le interesan a la arquitectura, el espacio, la ciudad, la construcción, pero también las herramientas especificadas de los arquitectos, ¿no? Porque en ese momento, de repente, el gran documento es las mediciones y la necesidad de tener siempre como el control o si no, de haberlas redactado tú personalmente, pero bueno, sabéis de eso lo que os digo, pero que de esas cosas positivas que podemos pensar que sí han supuesto estos años, una de ellas sería esto, ¿no? Entonces, no se va rápidamente las mediciones y los capítulos que sumaban, pues ese 10% eran demolición. Demolición y nos sobraba un poco para alguna cosa que ahora veréis, ¿no? Entonces, se daba la paradoja de estos años que han sido muy raros, donde nada más y nada menos que una universidad con cinco siglos de existencia, ¿no? Te proponía que pusieras en marcha un edificio que no cumplía nada del código técnico. Cuando digo nada es nada, porque solo podíamos demoler lo que hicimos un poco en el pabellón de Huelva, que era una especie como de ardir, a que se convertía en una oportunidad institucionalmente respetada. ¿Podéis hacer un edificio? En realidad, nos dieron dos opciones, nos dijeron, o intervenir solo en un 10% del área de actuación, con esa idea un poquito de noción. Pero eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido, porque la climatización afecta a todo. O repartir ese dinero en la totalidad, reduciendo toda la inversión al 10%. En realidad, nos parecía mucho más interesante, pero más aparte, poner en carga el edificio, un edificio que en sí mismo tenía interés, que la ciudadanía lo conociera y decidimos, pues bueno. Aparte que ya veníamos desde mole tanto en nuestra casa que dijimos, venga, vamos ahora a meternos aquí. Con la connivencia de la universidad y de los técnicos de la universidad y de los supervisores, pues nada, por una vez, rependencia, o sea, adelante, si es lo que hay y tenemos que inaugurar algo, no vamos a estar todos estos años sin inaugurar nada, ¿no? Entonces, recordamos, además de esto de las mediciones, pues algunas de esas cosas colgadas en el corcho, como esta intervención de Michael Aschen en la Galería Toseli de Miran, ¿no? Una intervención un tanto desapercibida en la genealogía a Aschen le encargan, esta es una galería milanesa súper sofisticada, en la parte más sofisticada de Milán, en el ámbito más sofisticado del arte contemporáneo que, pues sí, ya sabéis que es muy sofisticado. Bueno, le dicen que haga una intervención y no le dan especiales indicaciones, simplemente que tiene un espacio que haga lo que él quiera. Y con un discurso de una cierta reivindicación sociopolítica, él decide limitarse a, con chorro de arena, a quitar todos los acabados de la sala. Es decir, hay una foto previa a esta galería en una galería, la manera de una galería convencional, blanca, solo de otro tipo y él lo único que hace es quitarle esa capa igual que en el cuadro de Van Gogh, ¿no? Vamos a ver qué hay debajo, ¿no? Él tiene un discurso detrás de ello, pues un poco desde el punto de vista pretencioso de querer desvelar que incluso el arte más sofisticado, pues en realidad detrás hay un mundo material, cutre, en el que no todo lo que vemos es oro, ¿no? A María a mí nos interesa muy poco lo que dicen los artistas, espero que a los artistas les interese muy poco lo que dicen los arquitectos, nos interesa más bien la interpretación que podemos hacer de lo que vemos, yo creo que es un mundo muy nutritivo, pero igual quizá como la arquitectura al final lo que debe hablar es la obra y no tanto los autores, ¿no? Bueno, pero nos pareció que esto tendría mucho que ver con lo que podíamos hacer en realidad, ¿no? Entonces, la intervención se limitó a desnudar el edificio, quitar aquel pladur, bueno, ya he dicho pladur, bueno, da igual, ¿no? el cartón yeso a quitar aquel suelo de grez que había en la galería, a quitar las carpinterías aquellas con necesidad palillería, a poner, no hay instalaciones, además, exclusivamente hay unos carriles con unos focos y durante la obra con ese dinero que sobraba pues vimos que las jambas de los huecos estaban muy mal estados, entonces se jambió con unas chapas y apareció un elemento donde nos gastamos eso que sobraba que es una especie como de carpintería gruesa que va enfundando la arcada que da el deambulatorio que tenía varios sentidos, por un lado recuperar esa transparencia que en realidad era el sentido propio del deambulatorio del patio, mucho más abierto al patio, incluso al árbol, a la jacaranda que hay, por otro lado gastar muy poco dinero en palillería, el acero era lo caro, no tanto una luna de vidrio, por lo tanto si nos despegamos del problema geométrico es resolver un arco carpanel y después una carpintería que tiene que ser practicable creamos mucho menos acero y por otro lado también procurar una especie de no buena escenografía, caramba, como una suerte de puente de luces, una galería técnica que servía para todas las cosas que hacen en el patio del convento en verano que es un lugar muy activo, hay cine de verano, teatro, danza, hacen un montón de cosas y al aspecto un poco esto, esto todavía estaba oculta en el cartón yeso y de repente aparece no quiero ser pretencioso pero una especie de ready-made donde cuando se queda ahí como flotando en el aire, claro, lo divertido de esto, aunque después hicimos una pequeña intervención para mejorar esto, era un edificio que si te arrimabas un poco al muro te manchabas de cal y los zapatos igual salen un poco más sucios porque el suelo era directamente la capa de compresión, tenía su desnivel más allá del código técnico, más de los 5 milímetros, pero eso sí, llegó el día de inauguración y llegó el rector con su zapato con su zapato en charolado con toda la cohorte se inauguró como si estuviésemos inaugurando el Musac o el Guggenheim o yo qué sé. Entonces, pues sí, la crisis fue una faena pero es verdad que de repente se pudieron hacer cosas como de combate que admitían una radicalidad mucho más cercana que a lo mejor lo que permite una situación normal. Este es el mello que os decíamos con unos detalles muy básicos de acero, bueno, nos parecía, no nos preocupa mucho que el edificio tenga un punto de incomodidad, no nos parece nada bien que si uno rehabilita un convento o una iglesia todo está condicionado y todo sea comodísimo, nos parece que hay ciertos espacios que la experiencia patrimonial también tiene que ver con comprender las condiciones ambientales que podrían haber en esos edificios, por lo tanto, que no tuviera instalaciones o que las carpinterías no sean como de submarino, como de estas de aluminio que cena súper bien, nos parecía mejor. Y el patio, esto es lo que sucede en verano, porque es un sitio de conciertos, de cine y la galería que la veis aquí permite que los técnicos de luz y sonido no interfieran con el espacio expositivo, ¿no? Porque hay obras de arte y demás y eso era como un pequeño problema. ¿Cómo interpretaron esto? Pues pasó por la Comisión de Patrimonio perfectamente porque se dijo que... Claro. ¿En su informe consideraron vuestra obra terminada? Déjenme... No, lo he preguntado. No sé decir... Esto era una primera fase... Desde un punto de vista patrimonial, nosotros invocamos como si fuera una especie de conjura el principio de reversibilidad de la Carta del Restauro, ¿no? Esto estamos como revirtiendo, tal, y nos dijeron, hombre, es fenomenal, ¿no? Hombre, en verdad es así, ¿no? Lo que hacemos es quitar cosas que sobraban seguramente. No somos arquitectos muy discursivos en el sentido de una reivindicación, pero nos hacía gracia que en el edificio de repente demostraba o mostraba abiertamente aquello que os decía, que tendría todo tipo de fichas, catalogaciones, pero en un edificio que seguramente admitía matices. Parte muy interesante, otra menos, habría que hacer un trabajo mucho más matizado, ¿no? Que lo que decía la ficha de diagnóstico. Estas eran las situaciones, los... Aunque ya digo que después hubo que asumir que esta condición un poco pululenta del espacio había que resolverla y unos meses después se le dio un consolidante para que la CAL no estuviera... De todas formas, vamos a ver, este edificio tiene un plan director que solo está interveniendo en la planta baja. Esta es una intervención en la planta intermedia. Está la parte de arriba en ruina. O sea, entonces, es una situación un poco ambigua porque se supone que se va haciendo por parte, ¿no? Bueno, la cuestión es que se consolidó este asunto y los artistas, por ejemplo, nos llega que realmente les gusta porque tiene esa condición que os decía antes de espacios en puntos suspensivos, ¿no? Un espacio menos determinado que la sala canónica blanca, ¿no? Que solo sirve para exponer y nada más, ¿no? De hecho, si os fijáis aquí en la esquinita, aquí condonamos la obra del tono como una especie de homenaje a aquella inspiración y la dejamos, dura muy poco. La gente no entendió eso y dijo, bueno, se las olvida, quita este pladur y lo quitaron también y eso quedó todo, ¿no? Bueno, y tenía la potencia que en verdad era virtud del edificio, no nuestra, pues de ese momento funcionaba bien, ¿no? Hay aquí alguna fotografía más. Bueno, y esas obras, todas esas reflexiones que también condujeron a una cierta recopilación de un material que podéis encontrar en internet que se llama Cuatro Cuadernos que son una colección de textos en torno al trabajo con el tiempo, es un blog, pues por ahí Cuatro Cuadernos aparece rápidamente, pues al final también fueron la síntesis que llevó un cierto, una cierta interpretación de un último problema, esta vez, sin ser un expediente patrimonial de altísimo nivel pero sí con más cargas de conservación, ¿no? No solamente de restauración, se trata de una pequeña intervención en un antiguo matadero del siglo XIX que está en la localidad de Medina Sidonia en el pueblo, la ciudad de Medina Sidonia, en realidad ciudad, en Cádiz, ¿no? Bueno, esta foto es importante porque Medina Sidonia es una de las poblaciones ocupadas y vividas continuadamente más antiguas de Europa, ¿no? Porque es una situación como de una orografía que de repente alcanza una cota muy importante y controla todo el acceso desde la bahía de Cádiz, ¿no? Entonces fue una población rápidamente ocupada desde los fenicios porque era un lugar de control estratégico, ¿no? Finalmente la fundación mítica se supone que tiene que ver con Hércules Melcar y el templo de Hércules que estaba en la cima de la colina, ¿no? Bueno, lo que nosotros teníamos que hacer era, esto lo veis un poco, ¿no? Estas son las ruinas como de la fundación de Medina y Medina es un pueblo que se va, pues, desarrollando a través de la loma como una amalgama de muros blancos encalados y cubiertas cerámicas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que intervenir en un antiguo matadero que se encontraba en la periferia, en la primera periferia de la ciudad cuando la ciudad estaba, en una ciudad todavía sin crecimiento periférico, estaba a las afueras, ya está rodeada de otro tipo de edificaciones y lo que nosotros encontramos es un edificio que había funcionado como un matadero hasta los años 70 y que había sufrido una serie de intervenciones para intentar que lo quedara obsoleto, ¿no? Se habían ido construyendo pequeños habitaciones para los veterinarios. Habían ido intentando hasta la normativa hasta que ya era imposible. Hasta que finalmente era imposible y a finales de los 70 se abandona, ¿no? El edificio original funcionaba de esta manera, un edificio muy humilde pero con un cierto rigor, yo creo que hoy hablábamos en las disquisiciones del jurado de la importancia de reivindicar lo vernáculo, ¿no? Frente al modelo que está como autoreferenciándose, ¿no? La casa de la playa que se fija en la casa de la playa, ¿no? Y a finalidad casas de la playa probablemente peores, ¿no? La necesidad de volver a recuperar una mirada sobre lo vernacular, ¿no? Que yo creo que es pertinente y que esa podría ser otra consecuencia interesante de la crisis, ¿no? Bueno, pues este edificio como os digo era humilde pero riguroso en un primer patio tapón, donde vivía el matarife, una sala de sacrificio que era esta de vacuna, un callejón de sacrificio que se llamaba que era esto y un patio de reses donde se acumulaba el ganado hasta que llegaba el momento fatal, ¿no? Por aquí pasaba la res por una serie de burladeros donde se apuntillaba o se metía en esta sala de aquí donde lataban a los columbres y los mataban. Con el tiempo pues fueron creándose también pues salas para los cerdos como se llama porcinos por filgas y otra sala de sacrificio de porcinos y demás, ¿no? Bueno, como decimos el edificio estaba muy maltratado y nosotros tenemos que hacer una escuela de hostelería que sabéis que es un programa pues muy reglamentado porque en el momento que trabajamos con alimentos pues hay que tener mucho rigor con las cuestiones higiénicas y que diferencia fundamentalmente tres partes de cocina lavado, cocción y condimentación y condimentación o sea, una especie de cocina tripartita y como eso también tiene un pequeño programa docente y un par de aulas y espacios menores dedicados a almacenes cámaras frigoríficas vestuarios y demás, ¿no? Bueno, la estrategia es muy sencilla era liberar al máximo el edificio original borrar todas esas cuestiones que habían ido creciendo con el tiempo intentar revertirlo a un grado cero donde el edificio fuera lo más parecido a lo que debió ser en su mejor versión y acumular todo un nuevo programa en el vacío en todas esas construcciones sin ningún interés que habían ido surgiendo con el tiempo colmatando esa especie de vacío antisimétrico que poseía el edificio en el corral de ganado, ¿no? Claro, como el programa era muy denso muy compacto surgía la necesidad de buscar la luz y las relaciones con el medio una cierta ventilación pues haciendo una sección un tanto más nerviosa que funcionaba casi como un claritorio, ¿no? donde la luz proviene de arriba donde estuviéramos casi alzándonos por encima de ese muro potente que cerraba el perímetro del edificio, ¿no? el patio de ganado, ¿no? Empezaban a salir pues esta una maqueta ya hubo una anterior empezaron a salir estas situaciones donde la sección va reconociendo los espacios que hay debajo en algunos casos sirve para albergar la escalera y etc. la planta primera en otros casos simplemente para buscar la luz o para dotar una cierta espacialidad a lugares que nos parecían importantes que lo tuvieran, ¿no? Y empieza a surgir también esta historia material un tanto retórica si queréis como de diferenciar la intervención contemporánea del edificio original pero que también remitía pues a una condición muy tradicional de materiales cerámicos, ¿no? Nosotros realmente en este edificio que el programa era tan compacto no nos permitía estas cosas que nos interesan tanto los edificios públicos, ¿no? como de concatenación de espacios públicos no había posible pero siempre creemos que un edificio no se... su límite no es dentro del edificio sino que pertenece a un conjunto y en este caso la forma de nosotros integrar esto en el conjunto es intentar ver Medina Sidonia, ¿no? como hechos aislados sino como una única obra cerámica, ¿no? que va cubriendo la loma entonces la forma de sentirnos como parte de esa comunidad era como si cogiésemos ese manto cerámico, ¿no? y volviésemos a tapar el edificio y nos hacía como ¿no? ver esta imagen que era de las primeras que hicimos en proyecto como de intentar como mimetizarnos con lo que estaba pasando allí Bueno, mimesi relativamente Sí, mimesi relativamente Sí, pero hablamos como el mismo lenguaje, ¿no? intentar hablar el mismo lenguaje aunque evidentemente totalmente reinterpretado, ¿no? Claro, es un material cerámico muy sencillo es el balusín catalán que lo único que hicimos es pedir que el 14 por 28 viniera acortado en 14 por 14 que era una operación pues muy económicamente muy asumible y revestirlo todo aquí tuvimos también una discusión interesante con el técnico municipal porque con el edificio acabado nos dijo por un momento la ordenanza dice que está prohibido alicatar en fachada nosotros dijimos perdón, pero eso es cubierta dijo, no, no eso es fachada y dijimos, no, es cubierta Dijo, plano, vertical en fachada es fachada Bueno, esto es lo que decimos así tan chulo me dio algo porque como no se haga tirar esto pero bueno al final salió bien nosotros cogíamos la maqueta y le decíamos Bento, esto se quita de golpe no, mierda se pone de golpe no, mierda el plano vertical en fachada es fachada Bueno, ya está un poco en la imagen está una fotografía hecha desde una planta en una especie de subida en realidad el edificio es bastante más calmado a cota de peatón sobre la nación un segundo plano detrás del muro y no están tan presentes estas emergencias cerámicas por encima de la tapia el edificio mantiene los accesos que tenía el acceso a través del zaguán que atraviesa la primera crujía funciona cuando el edificio se muestra muestra su cara más pública cuando haya por ejemplo catas de lo que los alumnos hacen y vengan gente de la propia ciudad y el callejón de sacrificio lo reservamos para los alumnos bueno, esto no es una metáfora de la educación sino que nos aquí lo veis, ¿no? con la misma medida de todo ese cuadrado perfecto nos interesaba bueno, lo de la medida nos interesa esta historia volviendo a esta historia de las capas del cuadro de Van Gogh nos gusta esto que sucede a veces cuando uno dibuja con diapos y hay trazos dibujos o fotografías que están debajo del papel y uno se entretiene y aparecen como líneas que están un poco por debajo esto que se suele hablar del palimcepto como una especie de metáfora de la ciudad histórica yo no estoy del todo de acuerdo porque el palimcepto en verdad sabéis que era una tablilla de barro que en realidad cuando se borraba se borraba por eso funcionaba yo creo que la ciudad es todo lo contrario siempre quedan rastros siempre quedan trazas y el recorrido que estructura la parte más docente pues al final se deja llevar un poco por la anchura del callejón de sacrificio bueno, no queda bonito pero así era, ¿no? bueno, y el resto del edificio pues este es precisamente ese hueco de aquí las relaciones con la cocina son muy transparentes porque al fin y al cabo es un edificio docente donde el proceso es parte parte de la enseñanza si había una cosa que siempre nos preocupa cuando trabajamos con edificios patrimoniales es medirnos con ellos, ¿no? tú de repente en un edificio patrimonial atraviesas un muro que es así de gordo y ahora tú dices bueno, y ahora entro yo con mi tabique de plado bueno, de cartón y eso así de fino, ¿no? voy a salir perdiendo a la fuerza entonces intentamos que esos tránsitos fueran densos por eso veis que del paso de una estancia a la otra sea a través como esos muros gordos que parecía que en ningún momento dejamos ver como la cara del canto del plado siempre estas bandas con el pequeño equipamiento en realidad eran como muros tecnificados en realidad están construidos con la tecnología de hoy pero obliga siempre a sentir como el umbral el dintel el tránsito más espeso de un espacio a otro bueno, esto es lo que os decía esta sección respondía también a la búsqueda de la luz y aparecen estas secciones así bueno, pues que va se queda compacta entre los muros y permite captar el sol hay una serie de patios pequeños que proponíamos que se plantaran con especies culinarias esta cosa tampoco vamos pasando las transparencias de acá se reconstruyeron los forjados que eran a la catalana ¿no? con estas bovedillas pero se hicieron de hormigón de una vez también por ocultar el aire acondicionado que va por los hombros de la cubierta o para albergar las luces y aparecían este tipo de cuestiones que bueno, estaban veladas por todo lo que había allí este fuste estaba emparedado y de repente apareció y se recuperó lógicamente y estos de aquí que resulta que tienen como esta veis aquí esta cicatriz ¿no? y que nosotros queríamos que trabajaran a nosotros nos parece que rehabilitar es dignificar de alguna manera ¿no? entonces si un fuste llevaba allí un tiempo ¿no? resulta que estos fustes venían del templo de Hércules Melcart que probió de soportes a toda la ciudad de Medina Sidonia es muy fácil ir encontrando por las esquinas en el teatro Tegucén también están una forma de rehabilitar un pilar es que vuelva a soportar peso ¿no? no debería ser solamente una cuestión formal así que el forjador de hormigón se está apoyando en ese fuste de teoría más de dos mil años la pena fue que cuando estábamos en obra dijimos vamos a hacer una cata aquí y resulta que de piedra es solo hasta aquí después todo un recompuesto ya porque está mucho más mucho más elusionado entre otras cosas porque el corte que está a la misma altura tiene que ver con que aquí ataban a las reses bravas antes de apuntillarlas y con el desgaste del tiempo fue provocando esa fisura por lo tanto esas historias como de de material que había venido otras obras que provenía desde el templo de Hércules Melcari se había diseminado por la ciudad un edificio que además al fin y al cabo aunque hoy pueda son truculento se dedicaba al sacrificio a la sangre un día contamos el proyecto en el ayuntamiento y conocimos un hombre que había sido el último matarife nos contaba historias que bueno que es de la sensibilidad urbana a lo mejor suena muy dura pero en realidad era la materia del edificio nos llevó también a elegir una paleta de materiales que no fueran excesivamente pulimentados que el granito estuviera en punto agujardado que el mortero de cal estuviera dado con un poco no estuviera fratasado del todo que los hormigones quedaran vistos en fin que no intentar dejar excesivamente pulimentado un edificio en realidad aparte de su memoria tenía que ver con un pasado industrial y estas son las piezas desde la cubierta que le dan compacidad y al final había esta operación un poco como de cosas que se asoman por encima de la tapia como en otros lugares de Medina que están muy empujados de esta foto porque Utson siempre decía de ahí Utson no es el suizo Junto Junto siempre le leí un texto que decía que hombre que no hay acto más violento que la arquitectura alguien que dice no la arquitectura pero que él dice que siempre decía a mí lo que me llama la atención de la arquitectura es como lanzar una piedra en un lago al caer el agua salpica no sé cuánto pero ahora se va al fondo del lago y la piedra se posa dice evidentemente el fondo del lago ya nunca será igual porque está la piedra pero todo vuelve como a la calma entonces cuando acabamos la obra a mí me encantaba subir aquí porque yo veía claro ya esto no tiene nada que ver pero me daba lo veía en calma como en serenidad con el propio municipio no sé quizá una percepción personal pero sí me gusta mucho esa foto bueno hoy en la comida hemos contado que esperamos hacer pronto este proyecto y me han dicho ¿cómo que no lo vais a contar? no lo vamos a contar pero así que igual que entonces igual que entonces contamos un proyecto y nos habéis tenido que volver a invitar para que acabamos de contar cómo se construyó que era el del centro de congreso hoy simplemente os vamos a poner esta imagen estamos ahora con un proyecto muy bonito muy pequeño en realidad esta vez la restauración del muelle de la almadraba del rompido del marcalero un lugar que conocéis todos seguro y que realmente es fascinante y el proyecto es simplemente consolidar lo poco que queda del muelle que no ya no tiene nada que ver con eso gracias gracias a una mirada generosa de Luis Cobos que hablamos hoy con él que de nuevo es un arquitecto que es fundamental no es arquitecto perdón no es arquitecto pero un técnico con una mirada amplia o de Fondevilla también es fundamental que esas figuras estén en la administración pública es fundamental desde los estudios de arquitectura no hacemos la ciudad ni los territorios o esto es una cosa compartida o no hay hecho cultural en la arquitectura desde los estudios solo no se puede y estamos gracias a ellos pues se ha entendido que la operación de consolidación del dique también tiene que recuperar ciertas piezas como la chimenea o el trenadero no vamos a intervenir realmente en la almadraba que además es bic y que no hay dinero simplemente la vamos a encintar pero ciertas piezas que van a acompañar el camino porque nosotros vamos a habilitar que revisa la flecha si vamos a poder recuperarla e incorporarla ahí que es esta pieza consolidamos aquí el muelle lo veis incorporamos la huella de una antigua caseta de gasoil sin interés pero que al final su huella no sugiere un lugar de espera de las embarcaciones que puedan venir que siempre van a ser de pequeño porte eso es otro acierto que lo llevan a la administración siempre van a ser no van a ser nada parecido como a grandes grandes embarcaciones y se recupera pues la pieza el alquitranadero que es muy bonita la chimenea y finalmente bueno pues una cuestión topográfica nada más al este trazo pero que tiene que ver con ir buscando las líneas más suaves sin tener que hacer nada especial pero bueno ya hemos dicho no lo contamos así a ver si dentro de unos años nos queremos contar una cosa que si acabamos si acabamos ya con este proyecto que habla también de hecho que os decíamos al principio de intentar pensar si perfecto no 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 que no lo metiese si quieres contarlo tú es una intervención absolutamente hay una intervención absolutamente resonante creo yo que es la palabra de Soledad Sevilla que se llama El rompido ella juega con esta historia esta especie de participio equívoco el rompido lo roto y es una serie es una interpretación fotográfica y finalmente a través de una obra como aquella de Doris Alcedo que os decíamos que raja completamente una pared una especie de ardil casi escenográfico donde habla pues justo de lo que nos gustaría que fuera el tono de nuestra intervención algo no tiene que ver oficialmente espero conocer a Soledad Sevilla algún día eso sí pero ha estado muy presente pero cuando encontramos eso fue como como el tono pero esta vez con Soledad Sevilla porque habla de asumir este lugar en unas fotos increíbles aéreas donde la flecha la naturaleza ha vuelto a ocupar su lugar entonces esta posibilidad de hacer intervenciones como de que asuman un poco la entropía de los lugares ¿no? vale esto ha cambiado por algo no se trata de urbanizar demasiado no se trata de consolidar demasiado lo que decíamos del matadero de Medina no se trata de hacer algo excesivamente sino asumir también que el tiempo es la naturaleza que ha vuelto invadir esto el desgaste del material os recomiendo que conozcáis ahora Soledad Sevilla aunque mucho seguro que la conocéis porque es realmente sugerente bueno ya a ver si nos sale la mitad de bien que a Soledad ya nos lo contaremos bueno y acabamos con esto que era que es casi un ejercicio de proyectos uno si queréis como el que le ponemos a nuestros alumnos que es una escenografía plenamente Michel nos lo dijo y que intenta demostrar esto que os decíamos de intentar pensar que no hay proyectos pequeños que la arquitectura no tiene que ver con el tamaño como tantas cosas sino seguramente con esto lo explica muy bien Emilio Tullón en efecto el momento casi mágico donde uno concilia las obsesiones privadas con las necesidades públicas eso pasa pocas veces esa frase es de él es redonda y es de él pero eso no hay que desdañar la oportunidad de que eso suceda en cualquier lugar incluso en proyectos muy pequeños este proyecto surge en nuestra condición de padres surge en los parques de juego de cualquier ciudad cuando compartimos café mientras vemos a los niños jugar y tú te preguntas qué hace que no están intentando buscar trabajo y el padre de otro de otro niño está pensando lo mismo y te empieza a hablar en este caso es dos hermanos y la mujer de una de ellas la compañera que se dedican a la restauración en un sitio muy especial de Sevilla y entonces él me iba contando en estas tardes de café y juegos de niños que ellos cocinaban pues que necesitaban tiempo para cocinar que ellos son lentos cocinando y que prefieren tener poca carta pero con materiales de mercado muy escogidos y que les gusta innovar pero también estar ligado a la continuidad a la tradición entonces yo decía pues fíjate si cambiamos la palabra gastronomía o cocina por arquitectura yo me siento muy cercano también a ese discurso María también yo dependía de quién se quedaba con el niño pero el otro estaba en el estudio claro entonces llegaba un momento estos tres amigos nos dijeron oye nosotros empezamos aquel restaurante que ahora les va muy bien empezamos en realidad una experiencia que era mucho más andar por casa de hecho era un poco underground era un sitio donde tú llamabas en un taller daban comidas pero un poco así como ilegal sin papeles aquello se empezó a hacer bastante famoso y se les fue de las manos y nos dijeron oye vamos a parar que nos vamos a buscar un problema y vamos a montar un restaurante de verdad pero añoraban aquellos tiempos donde experimentaban el público también casi se dejaba llevar no había una carta de por sí bueno y nos dijeron que querían un poco recuperar aquella historia entonces alquilan un pequeño local en la calle Boteros de Sevilla estamos en el entorno de la Alfalfa de nuevo un lugar lleno como de superposiciones de los primeros enclaves ocupados de Sevilla el carro del documento estaba aproximadamente aquí la propia calle Boteros su etimología remite al oficio de las botas de los pellejos y el vino que también nos parecía que tenía algo que ver con lo que nosotros íbamos a restaurar como una cierta restauración filológica de ese sitio y claro cuando vamos a ver el local venga vamos a ver qué proyecto hacemos es un proyecto de 40 metros cuadrados tiene esto de aquí con un pequeño patio de luces con esta condición casi de espacio excavado en las manzanas densas de la ciudad y que además tenía un pilar justo en medio toma ya la sección era algo así el patio es absolutamente extremo porque es un edificio del 19 de bajo más 4 con lo cual esto es como una especie de lucernario ni siquiera un patio y está como una especie de espacio casi cavernícola y aparece este pilar de fundición que quizá era el elemento de más interés una pieza de fundición con el escudo aquí y después había cosas bueno estos unos aseos que en realidad no serían para nada ni siquiera estaban acabados y ya está hay unos refuerzos que había tenido que se hicieron ahora 15 años de la estructura de forjados a la catalana entonces claro ellos nos hablan de esta especie de liturgia de la comida donde el cocinero está al mismo nivel que la gente que va a cenar empezamos a pensar pues sí que tenía mucho probablemente de espacio casi asambleario o de espacio escenográfico de nuevo no se trataba tanto de un restaurante al uso sino de una mesa participada que probablemente empezaba a tener que ver con el pilar y empezaba a surgir estos croquis de asumir en vez de esta cosa que le contamos a los alumnos de que la arquitectura no tiene que ver con el karate o el taekwondo donde uno va a partirse la cara sino más vendría que ver con el judo el otro viene a atacarte en este caso un pilar de fundición y más vale que asumir que lo que tienes que hacer es coger su energía y ver si la haces tuya más que enfrentarte con él que siempre vas a salir perdiendo entonces el pilar empezaba a imponer su ley una cierta circularidad también esta mesa redonda con una evocación de la mesa compartida empezaron a aparecer estos croquis que os digo en un local tan pequeño además de repente vemos que esa geometría que va saliendo como de forma natural resuelve poderosamente todos los condicionantes del restaurante porque tenías que tener el círculo de uno y medio en el cuarto baño el círculo de uno y medio en el vestíbulo de repente tú dices bueno en los extremos me caben esos círculos o sea era como si de repente una geometría solucionase un problema claro era un poco asumir esta fotografía célebre de Aldo Banei que tiene como mil interpretaciones posibles bueno esto es como una especie de metáfora visual al final manda el pilar el pilar tiene como la fuerza para condicionar todo el espacio así que frente a un espacio digamos genérico que finalmente se amuebla que el proceso fue un poco al revés vamos a pensar primero en la mesa y de la mesa por reverberación casi se irá construyendo el espacio y empezaron a surgir también pues estas maquetas María que tiene muchas gracias maldita la gracia va diciendo por ahí antes hacemos centro de congreso y ahora hacemos muebles bar y es verdad al final la intervención es prácticamente un mueble un poquito más grande de la cuenta se construye como un mueble también un poco con esa teoría es cierto que los muebles va verdad que han desaparecido esa cosa tan bonita que había en las casas y bueno también pensando en ese principio un poco de una falsa reversibilidad porque en verdad es como la piedra que decía María de Zuntor aunque nos fuésemos de aquí desmontáramos aquello ya el espacio en su memoria ya ha cambiado bueno esto va a ir súper rápido también había cuestiones de nuevo de la disciplina la planta central con un variante tipológico que siempre nos ha interesado muchísimo y que años un par de años antes habíamos ensayado en un concurso muy sí nosotros nos hemos presentado a muchos concursos muchos de ellos sabiendo que había nulas posibilidades de ganarlo pero entendemos también los concursos como una serie de gimnasia para mantener músculo ¿no? esto era un prototipo de una escuela rural en el África tropical suena bien ¿verdad? como para construir bueno al final era un ensayo sobre una cosa que nos interesa que es lo sistémico como la lógica constructiva ¿no? lo racional pero al mismo tiempo lo simbólico ¿no? la capacidad también que tiene la arquitectura de ir como aunque sea abstracta por definición no se parece a nada y sin embargo ya ha generado como un cierto símbolo en la cultura que va pasando de generación en generación ¿no? entonces proponíamos una especie de domo de cúpula donde como un arquetipo de la arquitectura de este lugar ¿no? que surgiría a través de las como aquellas de Aldomanek y de nuevo ¿no? de Aldogón y demás como el lugar de encuentro asambleario que casi sería una infraestructura permanente construida según la tecnología del lugar pero fundamentalmente con materiales relacionados con el agua adobe o ladrillo o tierra compactada y después una arquitectura más sistémica que vendría a cambiar a adaptar el programa a las distintas necesidades a veces sería se colmataría de aulas otras veces serían simplemente un par de aulas y con una tecnología mucho más ligera siempre adecuada al comercio del lugar donde estuviéramos ¿no? y siempre el espacio de encuentro con esa carga simbólica que intentaba anudarle al sitio ¿no? ¿no? Sí, sí por eso a mí nos interesa muchísimo decían no voy a decir que Cesario Brandi dice una frase que me interesa mucho dice ninguna arquitectura que merezca la pena es ajena a tipos paradigmáticos que han sucedido antes consciente o inconscientemente es decir Sí, sí a eso me refiero No, la nuestra no, la nuestra tiene más que ver con el asentamiento africano es que contamos esta planta como una planta que nosotros de repente nos llamó llegamos a ella como los simbólicos que creemos que es extrapolable a cualquier otro tipo de proyecto pero las referencias del espacio gastronómico es otra tienen que ver con otras cosas pero en el fondo están escribiendo la misma historia la de la planta central ni más ni menos ¿El espacio o el patio? ¿El espacio nuestro? Es que bueno, el patio no es nuestro Bueno, el patio no lo intervimos nosotros es un patio con toda esto es como bueno, un patio no nunca va a tener la prestancia acústica de una sala diseñada al efecto a cambio estás viviendo otra experiencia es algo más complejo que también participas de la ciudad del edificio de un convento del siglo XVI No, no está cerrado no, sigue abierto No, sigue abierto y no tiene que ver con esta intervención Sí, sí Ya me hubiera gustado poder intervenir ahí también pero qué va, qué va solo teníamos la parte que os hemos enseñado Bueno, entonces ya vamos muy rápido que nos estamos enrollando mucho Ya veis aquí como el interés también por la continuidad de la arquitectura por asumir que uno se monta en un tren que lleva mucho tiempo andando y que en realidad más que inventar lo que hacemos es como volver a interpretar cosas Bueno, esta era una de las opciones que proponíamos lo paso muy rápido como os digo esta parte de construcción pues más industrial asociada a las tecnologías del lugar y esta posibilidad casi metabólica de combinar bueno, era como un ensayo primero de aquel espacio circular volviendo al espacio circular del taller de cocina en realidad nosotros defendemos que este proyecto surge de un conflicto urbano vais a decir que esto es una chulería una cosa de 40 metros que en realidad tiene que ver con la trama urbana pero creemos que es así en realidad hablabas de la choza podríamos hablar también del zolo o de tipos arquitectónicos muy antiguos que se resolvían a través de la planta circular entre otras cosas porque la esquina es una sofisticación tanto en el replanteo como en el encuentro entre las fábricas la circularidad era mucho más asequible nosotros defendemos y creemos que es así que en realidad el concepto del taller de cocina es un concepto barroco se trata de plantear la autonomía de un espacio que responde exclusivamente a sus propias leyes y cómo resolver el encuentro con una estructura edificatoria urbana dada es decir al final el proyecto se dirime en el encuentro entre la figura autónoma de la circunferencia y el perímetro dado ni más ni menos aquello que le llaman el poché también como esa sección se podría dibujar de negro pero en realidad está lleno de espacios intersticiales y que responden a esto que Luis Can decía no a lo de los parecidos servidores y servidores que no lo sabemos todos sino una cosa que a mí me hace mucha gracia que decía para tener un buen espacio hay que tener unos cuantos espacios malos bueno pues algo de eso hay como de espacios que acogen o que permiten la autonomía del espacio central que sería esto que intentábamos contar en la maqueta hay como una densidad que impone una estructura y la autonomía de este espacio tiene que ver que sucede con esta especie de piel densa intermedia en el fondo es como el ardiz barroco nunca mejor expresado seguramente que en San Carlos a los Cuatro Fontanos donde Borromini impone una forma de esta una cosa realmente alucinante que dejó todo el mundo como sabéis boquiabierto porque veníamos de un renacimiento ya bastante bastante enconsertado y aunque aquí no aparece la esquina que es la que determina este espacio al final lo que estamos viendo es que toda esta sección esta es una de las muchas versiones ni siquiera la que se construyó son estos espacios los que permiten la autonomía del espacio central todos estos espacios que acolchan el encuentro entre la estructura dada la estructura dada del cajón y la voluntad de hacer un espacio autónomo y fiel solamente a sus propias reglas sucede lo que dice María al final pues este es el círculo de metro y medio del ase adaptado este es el círculo de metro y medio del vestido nunca hemos visto una geometría que aproveche más el espacio para que cumpla claro yo creo que no hay espacio adaptado más con menos espacio preciso bueno nos permiten una sola ¿cómo le llaman? una aproximación ¿no? una sola aproximación eso bueno en fin y toda esta sección que en realidad ya se vive pero que permanece un poco ajena al espacio principal pues solo es un pequeño office almacenaje botellero y demás ¿no? bueno después aquí se ve todo rosáceo este es como el vestíbulo primero que te ataca desde la diagonal contra el pilar y el patio al fondo se construye todo con pino del país un pino muy normal los contrachapados si son de cedro porque tienen menos nudos y nos parecía que iban a cargar menos el ambiente esto que no puede ser un vídeo curvo de estos de Cricursa porque valen más que toda la intervención es un metaquilato que permite curvarlo simplemente bueno atornillando a la par que lo vas curvando y bueno pues esta especie de envolvente que va construyendo un poco la atmósfera del espacio también ayuda a velar instalaciones a velar la estructura ya uno entra un tanto en la paranoia circular y todo se va resolviendo así y bueno aquí lo veis ¿no? esos espacios intermedios voy pasando ya un poco que vamos muy tarde esto de aquí los hombros de la circunferencia donde se ubican los espacios el office y el aseo como os decía el otro al otro lado bueno ya esto lo voy a saltar porque si no me acabamos ¿no? es como otras cosas que estamos haciendo ahora que tienen que ver con lo mismo bueno y la mesa como os decíamos que en verdad es lo que rige el espacio ¿no? al final todo se construye en tonalógica del movimiento alrededor de la mesa ¿no? una mesa que además tuvo una historia que nos gustó mucho ¿no? bueno por un lado había la dificultad volviendo a a esto que os decimos ¿no? lo que aprendemos de los que hicieron antes algo que ahora nosotros nos planteamos como un problema en continuidad con lo que ellos pensaron ¿no? claro aquí hay un problema geométrico muy tonto en una rueda de bicicleta la falta de sección de un radio te permite atacar con todos los radios al centro cuando los radios tienen sección como sucede con una escuadrilla de madera como no puedes converger con todo nosotros duplicamos a partir de este friso el orden de los palastros ¿no? se densificaban para que tamizaran más el espacio que había detrás y densificaran el espacio pero claro había un problema geométrico ¿no? entonces nos acordamos de esto de este director de cine del apartamento hombre ¿cómo se llama? no Billy Wilder ¿no? que decía que dicen que tenía no sé si es verdad pero a mí me parece precioso dicen que tenía en su despacho un cartel que ponía ¿cómo lo haría? bueno esto es fatal ya eso es ¿cómo era? ¿Cubrick? pues porque no asumimos que otros han pensado ya en las mismas cosas porque no tenemos la humildad de recurrir o has que han hecho otros entonces nos acordamos de un proyecto que nos parece fascinante que es la cripta de la catedral de Génova de Franco Albini donde al final hay como estas geometrías también nosotros pensamos esto es todo hormigón y nos gustaba pensar que nosotros lo que hacíamos era el encofrado de aquella arquitectura de hormigón de Franco Albini tan absolutamente fascinante que en realidad también tiene esta historia bonita de que era otra emulación otra demostración es que la arquitectura no depende del tamaño la cripta de Franco Albini un proyecto fundamental de la Italia de los años 50 estos son muebles que había desarrollado Marco Albini antes de la cripta son sus sillas entonces a nosotros nos gusta pensar que mientras no podamos hacer proyectos grandes pues hacemos sillas que algún día se convertirán en un edificio grande como hacía Franco Albini o hacemos muebles bares que en el futuro serán otros edificios y al final resolvíamos de una manera muy artesanal con una serie de clips metálicos que hacía el herrero y hagamos una especie de anillo de tracción que aguanta todas estas cuestiones el replanteo empezó por la mesa con dos personajes vitales en este proyecto este os presento a Nicolás Chandler un inglés que vive en Sevilla y a Ignacio que se autodenomía hombre de madera esto es como hacer un proyecto en pandilla los que nos encargan el proyecto son muy especiales ellos tienen como una pandilla no, vosotros vais a ser porque los arquitectos pero los carpinteros tienen que ser esta gente de la mesa y luego tenemos una amiga con quiña que es coreana que es ceramista y ella va a hacer toda la parte de los platos entonces de repente te ves trabajando con un grupo de gente fascinante entonces nosotros planteamos la geometría de la mesa que tiene unas ciertas deformaciones en la curva interior para facilitar el paso y cuando ellos llegaron al estudio la mesa además se eleva para poder funcionar como una mesa de comer habitual pero también para los cursos y que tenga ya una medida pues más de encimera entonces nos contaron una historia que a nosotros nos pareció fascinante y es que ellos decían mira nosotros también hacemos las cosas lento nosotros decimos bueno a ver si esto va a ser un problema porque nos cocinan lento nosotros dibujamos lento vosotros y dice nosotros que resulta que no trabajamos con maderas industriales sino que nosotros cuando nos enteramos que hay un vendaval o hay podas vamos y cogemos las maderas que han dejado allí los de parques y jardines yo imaginaba que ellos en el coche tienen pinchada la radio de la patrulla de parques y jardines y cuando se entran que hay una poda van para allá rápidamente ya ni siquiera eso tiene un convenio con parques y jardines que es muy fácil porque los llaman y ellos se encargan de llevarse las maderas entonces ellos se las llevan durante dos años las secan en sus propios talleres son todos maderas de las calles de Sevilla y solo hacen maderas solo hacen los que puedan hacer pero con maderas de las calles de Sevilla entonces son tipos como de una generosidad nadie le había pedido sillas llegaban al estudio con estas maquetas de Sevilla con ellos con la maqueta con las sillas que ellos inventaban este es el estudio este es Javi el cocinero lento este es el carpintero lento aquí están los arquitectos lentos y ese es el hombre de nadie esta era la coreana seguramente bueno, lenta también porque resulta que nos contaba que estos dibujos están dibujados a mano nos cuenta que hoy día estas cerámicas se hacen con pegatinas y después se vitrifican pues ella no ella es una coreana que suena como que va a ser más lento todavía que pacientemente va dibujando estos motivos pero como es coreano es más eficaz que nosotros entonces todas estas maderas eran maderas recogidas de las calles de Sevilla que condicionaron ese patrón que veis que en este caso no es una especie de veleidad estilística sino que tiene que ver con la madera que tenían si el naranjo se partía metro y medio la madera que teníamos era de metro y medio y además las especies que tenían de repente a nosotros dijimos pero con esto como va a ser cada uno de su padre de su madre esto no puede ser pero dijimos bueno venga esto es lo que hay las maderas pues responden pues como veis aquí son naranjos de San Juan de la Farache los cipreses son del cementerio la melia viene del convento de Santa Paula la sófora viene del bar Trinidad al lado de nuestro estudio que nos hizo construcción de Monte Quinto en fin cada uno de las maderas tiene un origen que se podría hasta mapear en un momento dado y bueno admite esto que os decía de la altura a través de un pistón muy básico manual donde se puede alzar la mesa y con un seguro permite desarrollar cursos también y esta paranoia y acricular donde uno arrastra esa ley como a todos los elementos de diseño o el timbre tiene que ser estos timbres circulares italianos el pulsador de la cisterna del inodoro ya era como decir venga las reglas estas y nos quedamos un poco a un lado a veces de círculo si exacto bueno este es el proyecto que al final como os decíamos quizá el momento donde se jugaba todo era en el perímetro ¿no? algún en algún artículo de crítica han dicho algo que a nosotros nos parece excesivo sin duda pero que la estrategia era parecida a la que sabéis que Antonio Cruz y Antonio Ortiz utilizaron en las viviendas de doña María Coronel ¿no? bueno yo creo que era una ardiz una especie de artificio típico de crítico ¿no? que intenta establecer como continuidades que al final pueden ser muy artificiosas a nosotros nos entraba la risa ¿no? quisimos hacer este dibujo porque esto es esto es té y este es el célebre riñón y ni en escala ni en intensidad por supuesto nos parece que son proyectos comparables pero nos consuela pensar que el propio Borromini iba presumiendo por Roma que su San Carlos San Carlino en realidad San Carlino de la Cuatro Fontanes cabía en uno de los pilares de San Pedro del Vaticano igual que nosotros decíamos bueno que habrían aquí varios test él metería su San Carlino dentro de unos pilares y hacía buena aquella frase de Paul Valerí que decía nos podemos comparar con dioses y titanes porque compartimos con ellos huesos y musculatura aunque el tamaño difiera que es como un principio básico que nosotros intentamos mantener incluso ahora que hacemos un mueble par muchas gracias perdona que nos hayamos divertido perdonando que nos hayamos en un huele par que nos hayamos ¡Buenas! ¡Buenas!